la comunicación del subsecretario de S-Express, por la cual hace llegar copla de la minuta técnica enviada por D-3 al Senado en relación con los boletines refundidos relativos al retiro de fondos de pensiones. Este documento se envió anoche a los correos de los señores senadores. Asimismo, ha ingresado hoy en la mañana a la comisión el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, el primer trámite constitucional, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley número 19.728 con motivo de la pandemia originada por el COVID-19 y perfecciona los beneficios de la ley número 21.227. Este proyecto tenía discusión inmediata que venció ayer, pero se la van a renovar hoy día, como informar. Ya. Esa es la cuenta que sigue. Bien, ¿algún comentario a la cuenta o alguna consulta? Senador Montes. Yo quisiera preguntarle a Soledad si lo del FOGAPE, esto que estamos solicitando por rama y regiones y protección y seguro de desempleo por rama y regiones, para atrás, no solo el último informe. Si esto no ha llegado, porque lo pedimos ya hace como casi un mes ya, ¿no? Eh, sí, ayer, lo que se le mandó ayer a los senadores fue la respuesta del subsecretario de Hacienda al oficio que se mandó la semana pasada solicitando información desagregar respecto de pago del bono COVID, crédito FOGAPE, eso... Sí, pero esto era específico, era sobre la desagregación por rama y por sectores, digamos, ¿no? No, no, no tenemos nada de eso. No ha llegado, me refiero oficialmente, nada. Bueno, pero, perdón, presidente. ¿Pero es que se lo mandamos a Hacienda o se lo mandamos a la, a la comisión? Lo que está planteando Carlos, cuando pedimos información desagregada. Yo entiendo que lo pedimos en la, en una sesión de comisión a los, a los personeros que estaban presentes en la comisión. El único oficio que yo tengo presente de haber enviado de forma separada es el oficio al Ministerio de Hacienda, que fue contestado hoy día. Sí, esa es la sensación que me quedó a mí, por eso le preguntaba. Sí. Ya. Eh, bueno, es que si, si no es así, entonces vamos a tener que volver a pedir la información. Se puede, se puede, se puede, exacto, lo pedimos ahora por oficio, pero yo entiendo que se pidió durante la discusión de un proyecto de ley en la industria de base. Sí, lo que no, no tenía claro es si se había traducido en un oficio o había sido la petición a los invitados. No, fue la petición acá. Ya. Presidente. Sí, senador Coloma. Pero en todo caso y por ley, así lo, yo lo mentí la semana pasada, que entiendo que, entonces, el viernes o el lunes próximo tienen que dar cuenta del tema del FOGAP, entonces también hay, hay una secuencia que está diseñada y ahí tendremos la información respecto a ese punto. Pueden haber otros que uno puede... No. ¿Sabes lo que pasa, senador Coloma? Es que los informes FOGAP no han tenido esa agregación por ramas ni por regiones. En todas las sesiones lo hemos pedido, entonces no es, no es contradictorio con eso, sino que es complementario a eso. Y, y lo, lo pedimos ya hace bastante tiempo, si no, entonces por eso insistir. Porque es bien importante saber qué pasa, o sea, saber el efecto que está teniendo. También en desempleo y en, también en seguro de desempleo y en protección del empleo, que tenemos muy poca información nosotros a desagregar. Presidente, yo mismo lo pedí, yo mismo lo pedí por regiones, así que tengo la misma preocupación. Lo que pasa es que tenemos una, una instancia, digamos, legislativa donde lo vamos a ver, que tendrá que ser, no sé si es viernes, porque hay sesión, entiendo, pleno el lunes, entonces lo veremos, y eso es el, el instancia, eso es lo que quiero referir. Ya, pero mira, hagamos lo siguiente. Todavía no hemos fijado la reunión, seguramente va a ser el viernes, no sé, o el lunes, lo más probable que sea el viernes, para aprovechar mejor los tiempos. Solea, tomemos el acuerdo de enviarle a la comisión para que cuando nos vengan a entregar el informe, vengan con esa información desagregada. Muy bien. Yo creo que es lo más práctico, porque ya tienen, ellos tienen la información. Y también podría hacerse lo mismo en el caso del seguro y la protección de la cesantía. Es que yo no sé si ellos tienen esos datos. Sí, lo tienen, totalmente. Sí, bueno. Ya. Bien, buenos días a todo el resto del señor ministro de Hacienda que se encuentra con nosotros, y al presidente de la ANEF, que está invitado hoy día en primer lugar a exponer, por petición de la propia ANEF. Ayer se produjo una situación especial, porque aparecían pidiendo una audiencia para un proyecto que ya habíamos despachado, pero después supimos que era este, y cuando los invitamos nuevamente a participar, estaban en reunión de directorio, y esa es la razón por la cual nos pidieron poder hacer su exposición ahora. Y vi como que apareció por ahí el senador Letelier, también le damos la bienvenida. Entonces vamos a continuar con la discusión del proyecto. Don José Pérez, le voy a dar la palabra para que haga su exposición, y nosotros después seguimos con el resto de la tramitación. Buenos días, y tiene la palabra don José. Muchas gracias, senador Jorge Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Saludar por su intermedio a todos los integrantes de la Comisión, verlos también, se aprecia que están bien, así que es importante cuidarnos, y cuidarnos entre todos y todas. También saludar a la señora María de Sobreedad, que ha acompañado también junto a Cecilia, que está presente con ANEF. Y agradezco también señalar nuestras excusas del día de ayer, que se nos gustó con nuestro correo, pero también efectivamente agradecemos la disposición de esta Comisión. siempre nos ha recibido como ANEF, así que muchas gracias. Saludar al ministro de Hacienda, que nos veo también que está en la oficina de su despacho, porque ahí estás, que es nuestra, también, eh... Y bueno, presidente, tengo una presentación como ANEF, que nosotros hemos trabajado, y quisiera ahí si me pueden dar la facilidad de compartir pantalla, el técnico, que también aprovecho de desarrollar decisiones profesionales de informática del área del Senado. No sé si es posible. Sí. Ahí está, sí. Gracias. Bien, eh, presidente, senadores, eh, bueno. Nosotros, desde el momento uno, hemos tenido una mirada y un rol social y político como dirigentes sindicales de ANEF. Eh, frente a lo que estamos viendo, que no solamente esta crisis que se ha dicho, ya, por todos, eh, reconocido, no solamente sanitario, sino que también económica, política y humanitaria. Entonces, entendemos que como funcionarios de carrera, como históricos, servidores del Estado de Chile, entendemos que estamos viendo una situación donde hoy día nuevamente aparece un proyecto que se presenta para el ejecutivo en la línea de... y la pregunta que tenemos desde ese momento uno. Los planes, los proyectos de ley que apuntan, digamos, efectivamente, o canal con recursos directos hace mucho rato, tenemos y nos planteamos esta pregunta en este plan, que la clase media necesite en medio de la crisis, es, efectivamente, un plan que requiere urgentemente un apoyo a esta situación sanitaria y económica. Bueno, eh, nosotros hemos señalado también, y es público conocimiento, presidente, en la obra, eh, de los países que por muchos años siempre nos han enseñado que la pandemia es fiscal y lo hemos tenido siempre a la vista, sobre todo en las organizaciones de la mesa del sector público, cuando tenemos ahí situaciones que impactan a la economía mundial, como las crisis, como he vivido los últimos 20 años, y que hay que ahorrar, y es la frase que se ha levantado directamente, y los trabajadores de Chacuárez la hemos escuchado, en vez de los relatos, también hay que ahorrar el tiempo de vacas gordas para gastar el tiempo de vacas gordas, se permite la expresión, digamos, que ha sido... Y cuando planteamos nuestra demanda salarial, el proyecto se cruza justamente con la expectativa de esa carrera funcionaria que no tenemos, que está breve, que tenemos un 70% un poco más de contrata, ni hablar de la condición de horarios, también relacionada con las transiciones, etc. Hemos sido resolvidos, y bueno, y tal vez el argumento, en ese entonces era bueno, y parte de la historia también de este relato es el argumento del balance estructural. Ahora que el país también está, a mí me hubiese un momento de un proceso, nos encontramos nuevamente con la presidencia de gastar los ahorrados en los fondos soberanos. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos compartido incluso con otros debates, el grupo económico del Foro de Desarrollo Económico, también, que nos ha insumado también frente a este debate, presentándonos un paquete que tiene contenido fundamental, endeudado, creemos nosotros, más a los solo endeudados, que son los chilenos de chilenos de Chubay. Cuando surgió el tema del retiro del 10% puesto de la colectura, este Senado ya está en su conjunto legislativo de este negocio previsional de la AFP, que no es un sistema de seguridad social. Y esa es la contratación, es una industria que administra los recursos que forzadamente tenemos que trabajar en Chubay. También, el gobierno ha corrido presentando un plan de ayuda en Brasilia, no solo tardío, sino completamente insuficiente, tanto en cantidad como en su composición, cargada de endeudamiento en vez de transferencias directas que nosotros esperábamos como Secretaría de Ciudad de Pública y que también, por supuesto, corresponde. En el rol del Estado, que es estratégico, garantizando los derechos sociales de la AFP y la AFP. Nos vemos ahí en la ayuda, vemos un festival de préstamos, postergaciones de deuda, además de un bono por única vez, que extendió un número menor de familia respecto a la cantidad que realmente lo requiere. Y cuando tocará a los superricos, que es una pregunta que hace tiempo ha estado en el debate, a lo menos en el mundo social, en el mundo sindical, y también después del 18 de octubre, por supuesto, la concentración de la riqueza en nuestro país. No se trata de quitar recursos, sino de que se haga justicia en virtud también a respecto del límite del gasto de los 12.000 millones de dólares, que se pactó hace poco, digamos, entre la posición y el gobierno. ¿Y cuánto de eso realmente va a la familia que urgentemente lo necesita? No es cierto que no hay más recursos, pero que no hay una voluntad política, según nuestra idea política sindical, que tocar a aquellos que representan el ejecutivo, sino que la pregunta que se me hace es que nosotros también la ponemos con la decisión. ¿Cuál es la razón para aplicar un impuesto de los superricos en nuestro país que ha engordado a la par de la miseria creciente a nuestro pueblo? Un impuesto menor de un 2,5% y por única vez, al estar de la riqueza, acumulado gracias a nuestro esfuerzo y a la explotación por la gente de recursos naturales, bastaría para pagar un bono de emergencia de 1,5 pesos mínimo a la mitad de las familias del país por los tres o cuatro meses más duros que están viviendo y que se vienen por delante. La regresividad de los medios del gobierno de Chabón no es el proyecto social, sin duda, hay una antizada también de mucho malestar, mucho sufrimiento y que las personas no tienen ingresos, hay carencias, tienen hambre, entonces hay una peligrosidad también desde el punto de vista de esa raya acumulada. Mientras la ayuda es cuenta gota, tiene de chabón y es llamadamente rechengida para una población extensa. Lo que está pasando más, los proyectos de ley del gobierno para que la necesidad evolucen generosos y precios. Y así, la depreciación instantánea y la amortización de lo intangible implicaría una menor recaudación fiscal por más de 6.000 millones de dólares durante el ocho próximo año. La elevación del 15 al 20% de compras de los bonos alternativos por parte de las propias AFP podría implicar una inyección de nuestros recursos por hasta 9.000 millones de dólares para grandes empresas. Y también, por supuesto, la reducción de los impuestos de 15, cartilla, que no es menor, el punto de vista del impuesto regional, también favorecerán al gran empresario. Presidente, bueno, frente a estas medidas del plan que estamos abordando en este debate con ustedes, en nuestra mirada político-sindical, entendemos que uno, bueno, el bono para la clase media, esto se despliega ante una campaña publicitaria siendo que es para toda la clase media cuando entendemos que llegará a 700.000 familias. Es por una vez cuando la crisis económica se tenderá a lo menos por un semestre, quizás un poco más. También creemos que dejan fuera a todos aquellos que ganan o ganaban un peso por sobre dos millones o la línea de un millón y medio y todo lo demás tiene una caída importante en sus ingresos y eso no está muerto. Por ejemplo, incluso, Solaya en el deudamiento que en el propio modelo tiene sometido a la gran mayoría de las familias. Deja sin amparo a las familias que se ubican entre 400 y 500.000 pesos. Y una familia que cayó desde los 500.000 pesos a 360.000 pesos tampoco lo reciben ya. El préstamo estatal solidario para el presidente no es más préstamo lo que necesita la familia chilena al presidente de la senadora y al ministro de Hacienda. Lo que espera esta ciudadanía a los chilenos y chilenas es el rol del Estado que sea una ayuda efectiva y sumar deudas a las nuevas a las antiguas que no lo es. Consideramos que este flujo de 650.000 pesos por tres meses en lo menos que se puede ayudar a clase media pero por la vía de transferencias directas y sin todo este trámite que está digamos asociado y que resta eficacia incluso con tu interacción a la ayuda urgente que hoy requieren las familias chilenas. Plan de la protección a la vivienda la postergación por seis meses de los dividendos de los boticarios gracias a una garantía estatal solo incluye a trabajadores y trabajadores desempleados o suspendidos que reciben beneficios de fondos solidarios como también a trabajadores independientes que pueden demostrar una caída de ingresos significativos por eso es que para nosotros lo importante consideramos que incluirse todas aquellas familias reciban o no beneficios de fondos solidarios de cesantía que deben sufrir una caída de ingresos igual o superior al 30% de su ingreso porque va a ser un 25% solo para un ejemplo puede ser si estos recursos pueden ser utilizados en la arriendo en la colegiatura o en el colegio o en la universidad la ampliación del subsidio de arriendo a la clase media aquí también nos capitán a las familias podrán tener un monto diferenciado del subsidio dependiendo del trabajo del dicho social de hogares al que pertenece el núcleo familiar el subsidio se entregará por tres meses y podrá ser hasta 250.000 pesos por arriendo de hasta 600.000 pesos entendemos que el número de subsidios que baraje el gobierno es de 100.000 ellos ellos es entre el 2 y 3% de la familia del país en consecuencia este subsidio es más parecido en el tejido que un subsidio de cobertura efectiva además de solicitar estar inscrito en el registro social de hogares que sirve un sinnúmero de papeles por razas que constituyen sin duda un obstáculo para las familias más carenciadas de nuestros cobertos Presidente y por último señores senadores nosotros entendemos y que me dio que ser parte también de un trabajo que hemos puesto a disposición históricamente cuando hemos estado con ustedes y nuestras comisiones tanto de Hacienda y la Cámara de Diputados aquí admiradas de los compañeros y compañeras que son afiliados a nuestra cooperación que son de impuestos internos y que tiene relación con este punto y que son aspectos que son también mirados desde el mundo social y sindical organizador por ejemplo y cito las expresiones de nuestros presentantes asociaciones ambas de impuestos internos uno terminar con las exenciones y beneficios que no reportan la ley del país dos un impuesto al mayor valor por la venta de acciones en el artículo 107 de la ley de la renta tres impuestos superricos cuatro royalties mineros y en particular los gastos tributarios más conocidos como beneficios de acciones tributarias que normalmente suman 9.300 de dólares concentrándose alrededor del 80% solo en las grandes empresas el gobierno comprometió el estudio y la revisión del gasto tributario para el caño ha dicho que no se ha cumplido hasta la fecha hay beneficios que nunca fueron permanentes solo transitorios y que hoy no se entiende no se comprende digamos lo que estamos hoy día exponiendo como es presidente esta es nuestra exposición nuestra nuestra mirada del rol político sindical de la confederación mayor de este país y por supuesto nosotros siempre disponibles a dialogar a apoyar pero efectivamente creemos que tiene que ser mucho más rápido mucho más urgente esa presencia directa desde el rol del estado insistiendo en que garantice los derechos sociales sin exclusión para todos los chilenos y sobre todo para que hoy en día no están pasando mal y que tienen la necesidad urgente de un ingreso de alimentarse de cuidarse y no más muchas gracias presidente y otra vez senadores por su atención muchas gracias José por la exposición entiendo que ya la tenemos nosotros en nuestros correos así que le agradecemos el punto de vista de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales bien José si quiere se queda si no no hay problema porque nosotros vamos a seguir con la tramitación de muchas gracias presidente por la invitación muchas gracias senador Coloma antes que se vaya con José ah se fue ya o no aquí estoy senador ¿cómo estás senador? ¿cómo estás? buenos días José hemos estado muchas veces en muchas distintas reuniones yo a ver yo no quiero a debatir el planteamiento que ustedes hacen que es propio de una visión política social como usted lo ha definido donde hay muchos temas que no tienen que ver con esto pero está bien uno es legítimo de plantearlo y aparece que eso siempre hay debate ahora yo no comparto muchas cosas otras sí parte de la vida pero yo quiero a mí como me importa este proyecto en particular porque eso es lo que estamos abocados ahora es un parte del problema en sí que hay un poco en la situación de los empleados fiscales que usted ha efectivo siempre con tanta fuerza yo quiero ver cuál ha sido la situación de los empleados fiscales en esta pandemia particularmente si ha habido una baja de ingresos como se hace referencia respecto de otras situaciones me interesa porque hemos hablado muchas veces de este tema entonces creo que es bueno es bueno saber si el detrimento de esas remuneraciones cuánto ha sido cómo se ha dado en el mundo un dato bien importante para para estos efectos muchas gracias a don José además por su permanente buen espíritu don José gracias presidente por su intermedio nuevamente se va efectivamente hemos visto en varias reuniones y por supuesto hay una buena disposición a dilogar con esta confederación y reconocimiento de apertura al diálogo una cuestión fundamental nosotros somos dialogantes por decencia sin embargo creemos y aprovechando presidente por su intermedio también aquí está el ministro de Hacienda que entendemos que nos ha notificado telefónicamente una suspensión del diálogo con la NEF cuestión que nosotros creemos más allá de las acciones de cada uno en su rol creemos que no debería ser permanente porque queremos ponernos a disposición y voy a responder a la pregunta a disposición de ser preventivos en los aspectos sanitarios y también de la defensa del presupuesto que ayuda a las familias no necesitas vía proyectos transferencias a proyectos sociales esa es la disposición de esta confederación y la importancia de dialogar más allá de las diferencias de las acciones entendemos que cada uno insisto tiene un rol pero no podemos perder de vista este diálogo que será el señor de Coloma que es fundamentalmente para tener acercamiento y ojalá sea integrar este resolutivo porque eso evita que efectivamente el día de mañana el día X cuando volvamos físicamente porque el Estado sigue trabajando distintos sistemas de turno y presenciales atendiendo a los usuarios a los chilenos y chilenas y otros grupos que están de manera trabajando de manera remota temporal pero cuando volvamos tenemos que hacerlo de manera responsable con claridad y con certeza y en el peor de la pregunta presidente por su intermedio bueno efectivamente el Estado tiene y garantiza la estabilidad en el empleo en situaciones como hoy día sanitaria también como bueno tenemos experiencias de atención urgente en esa primera línea junto con los compañeros de la salud frente a inundaciones bueno y hoy día no está no está ajeno digamos este compromiso del servidor y servidoras públicas dentro de la pandemia mundial nosotros no hemos tenido justamente en eso hay un resguardo legal e institucional por supuesto de disminución de salario si en la circular 15 que fue la primera circular que el retributivo o sea públicamente se restringieron y es entendible nosotros así lo asumimos estamos viviendo un periodo excepcional por lo tanto no podríamos estar pensando en desplazamiento de fiscalización cuestión que igual se hace en algunos servicios pero no se resta ahí se restó la asignación de viático hora extra que ha sido digamos un tema no menor para los servicios que son esenciales incluso no esenciales están trabajando durante la semana en el día en la noche los fines de semana y los festivos ahí también hemos tenido a la vista una contratación de que hay una restricción pero no hemos puesto a disposición dijimos hay momentos excepcionales hay familias que están pasando mal hay superación del empleo no hay ingresos no tienen que comer por lo tanto entendemos y nos ponemos como principio fundamental de seguridad y seguridad pública en el momento de mantener nuestra condición laboral hemos tenido sin despido mucho menos en las empresas privadas sin duda hemos tenido no renovación de contratos a positivo digamos y lo sabe el señor ministro que está aquí también escuchando en el FOSI en la propia Secretaría de Hacienda en el Instituto de Salud del Deporte en el Servicio de la Mujer y el Género frente a programas sociales que pueden haber sido recuerdados entendiendo que es el rol del Estado que garantiza también esa estabilidad en el empleo y a esas familias que hoy día fueron despedidas me refiero a los programas sociales que vendían directamente hoy directamente vinculados a los ministerios que yo nací entonces senador presidente no hay un impacto importante si solamente en estos capítulos que se ganaba que han sido las circulares que han tenido conocimiento pero nosotros nos pusimos a disposición en la Secretaría del Ministro las oportunidades que conversamos nosotros tenemos una obligación de responder a los deseos urgentes quienes no tienen una posibilidad de ingresos permanentes que no tienen transferencias directas del Estado y que no tienen nada de comer y que se están contagiando y se están volviendo por lo tanto nuestro foco nuestra disposición en esa línea nosotros entendemos que queremos volver a la actividad normal salir del confinamiento que nos tiene ya trastocado de punto de vista también sobre demanda y sobre exigencia incluso que hay personas que están trabajando vinculadas con sus servicios de manera remota con lo que implica el trabajo en su domicilio con los espacios compartidos ya con los cuidados de partidos cuidados de adultos mayores con el trabajo de la mujer que se invisibiliza entonces son aspectos que también hemos asumido incluso en la disposición de nuestros roles estratégicos de los servicios públicos que representamos y por supuesto de los funcionarios funcionarios que están aglutinados en nuestro sector y que hoy día también sin duda en la mesa del sector público que un amplio abanico en la sumisión de trabajadores que trabajamos para el Estado Chile gracias presidente muchas gracias José alguien más quiere hacer senador ministro de Hacienda por favor gracias presidente buenos días saludarlos saludar al presidente de la ANEF a los senadores de la secretaria no simplemente para complementar la pregunta que hacía el senador Coloma afrontar lo que dice el presidente de la ANEF y como es de público conocimiento acá en el sector público no habido disminuciones de sueldos ni despidos como dice el presidente de la ANEF eso está garantizado así lo hemos hablado y la verdad es que las estadísticas para poder refrendar a aquellos son públicas están los portales de transparencia entonces es importante consignar eso y respecto a lo que señalaba el presidente de la ANEF respecto a los viáticos y la hora extraordinaria bueno es difícil imaginar que pudiera ser de otra manera ¿no? como pueden haber viáticos si no hay desplazamiento el de suyo evidente y respecto a la hora extraordinaria bueno la propia Contraloría ha señalado que cuando hay una función no presencial de teletrabajo no se pueden aplicar horas extraordinarias también es de suyo evidente responde a un pronunciamiento de la Contraloría así que simplemente para poner eso en perspectiva y refrendar entonces que en el sector público no ha habido ninguna disminución de remuneración ni tampoco caída en el empleo eso es público y por último señalar y refiriéndome a lo que decía el presidente la ANEF nuestras relaciones formales con la ANEF siguen perfectamente abiertas como yo le señalé telefónicamente curiosamente la ANEF ha señalado una cosa distinta pero aprovecho la instancia pública para repetir aquello que dice ¿sabés? todas las mesas de trabajo todas las instancias formales siguen operando con absoluta normalidad gracias muchas gracias ministro presidente perdón disculpe solo un segundo bueno escuchar de parte del ministro entonces el ministro por su intermedio presidente enviamos una carta la semana pasada activando este compromiso que nosotros conversamos con el instituto nacional el 29 de junio en San Juan ministro y que tiene la importancia de anticiparnos al rol de todo lo que significa se cortó la comunicación sí algo pasó se fue no se oye estamos viendo entonces creo que es importante poder asumir aquello ministro entiendo entonces que tenemos ese espacio de poder sentarnos nuevamente para abordar estos dos objetivos que le presentamos el 29 de junio el día viernes gracias presidente por su intermedio muchas gracias bueno muchas gracias José bueno nosotros vamos a continuar entonces con la discusión del proyecto en estricto rigor se suponía que el ministerio de desarrollo social nos iba a contestar algunas de las inquietudes que se plantearon respecto del funcionamiento del sistema a pesar de que el ministro nos alcanzó a decir anoche pero se requería más información más detalle lo que se había solicitado por parte de varios colegas yo no sé si está alguno de los subsecretarios veo el nombre de la señora Alejandra ¿cómo está Alejandra? buenos días ¿cómo le va? bien muy bien presidente muchas gracias acá también me acompaña el subsecretario Villarreal buenos días presidente ¿cómo le va? bien gracias ¿qué tal ministro? ¿qué tal ministro el ministro Monqueda también está? ¿también está? mayor razón todavía entonces tenemos canasta completa del ministerio de desarrollo social ministro bueno la idea era que a raíz de la conversación de anoche la última parte de la sesión usted algo nos alcanzó a contar sus sus dramas y bueno la idea era también por parte de los colegas que pudiéramos tener una información más precisa de cómo ha sido la la ejecución del del proyecto del IFE2 los problemas que se ha tenido la situación bueno lo que la respuesta que hay a las múltiples reclamos de gente que ha postulado ustedes escucharon las intervenciones de la gente vinculada al mundo de la cultura en fin nos interesa tener una una un panorámico mucho más claro en esa en esa materia todo lo que nos puedan informar y y contestar las consultas que habían hecho los colegas muy bien disculpa un minuto a los ministros y pedirle al senador algo que dirija para tratar de ayudar a dar el cuero en la otra comisión me parece don Ricardo solamente para que estemos todos claros porque usted se va a sentar a la comisión de razones exteriores que va a reemplazar entiendo la comisión de constitución perdón de constitución el senador Carlos Monte que está hasta acá hace poco creo que ya está en constitución o parece que tiene que reemplazar al senador de Urresti en ese rol en la comisión de constitución ya pero lo está reemplazando el senador Letellí ah ya no no perfecto nos acaba muy bien excelente que esté Juan Pablo no solamente un tema cuero un minuto para ver cómo va a proceder porque no sé cuánto rato le va a tomarse ausencia usted ya senador Monte y de punto de vista de la urgencia de este proyecto y todo para saber si se procede a votar o no cómo lo hacemos para hacerlo de la manera menos difícil posible otra cosa que se aplique al reglamento usted quiere pero estoy tratando de buscar un mecanismo para poder entendernos se lo dejo advertir si tiene toda la razón vamos a tener que tratar el proyecto todas las veces que sea necesario y sacarlo dentro del plazo que vence Soledad tenemos plazo hasta cuándo hasta hoy día hasta hoy día así es así la vida lo probamos hoy día bueno que le vaya bien en la comisión ya se voy y vuelvo tranquilo tranquilo seguimos bien ya que le vaya bien ya subo la presidencia señor secretario entonces ahora vamos a tener las presentaciones del ministro que ya lo entiendo o del ministro de Hacienda me está pidiendo la palabra no yo quería decir al presidente que yo voy a quedarme en esta comisión pero que está el subsecretario Moreno en constitución por el mismo tema que nos convocó ya no sé si también puede estar las fichas porque créanme que está todo delicado ya ¿a quién escuchamos entonces? el ministerio de desarrollo social respondiendo las preguntas que se había formulado ayer ¿sí? el ministro Monquiver ministro Monquiver le damos la palabra muy bien oiga ¿tenemos una presentación? bien excelente ahora cambiaron las cosas con este presidente no sé no sé oye no sé no sé no oye como siempre un agrado poder conversar con ustedes porque además este proyecto les va a llegar en un ratito más si el congreso lo permite a esta altura en la cámara de diputados porque se supone que estaríamos citados hoy día para discutir en la comisión de desarrollo social y en hacienda y iría a la sala y por lo tanto lo más seguro que estoy adelantando debate y discusión pero además le sirve mucho la mirada de lo que está ocurriendo aquí yo creo que hay varios datos que son importantes para empalmar también con todo el programa y todo el la propuesta que desde el gobierno y principalmente impulsado por el ministro Briones en materia de familias de ingresos medios estamos llevando adelante entonces rápidamente yo quise partir con esta lámina no porque simplemente esté bonita en colores y una letra simpática sino porque el el subtítulo que dice más simple más expedito es lo que queremos graficar aquí no hay ni 3.0 ni ninguna es el ingreso familiar de emergencia que todos tenemos no generar expectativas desmesuradas como si esto sea la panacea sino que es un ingreso familiar y como dice su nombre de emergencia y eso es importante que se tenga en consideración porque tiene que transitar después a un subsidio de contratación de mano de obra que el propio ministro Briones va a impulsar y ya está dando cuenta de ello porque es realmente lo que debe ocurrir y esto es un ingreso familiar de emergencia y lo tenemos que hacer lo más simple y expedito posible yo sé y eso tenemos que hacer tenemos que reconocer que el ministerio de desarrollo social y familia ha hecho un esfuerzo gigante y por eso se los dije y lo he defendido público y privadamente y también con ustedes les hago ver mi apreciación se han sacado la mugre mañana tarde y noche literalmente por aquí esto camine y camine bien y ahí vamos dando algunos datos pero efectivamente hemos llegado a este diseño más simple y más expedito aprendiendo de algo que nadie sabía ni nadie conocía es un ministerio que normalmente ha funcionado en épocas de normalidad en el sentido de que no ha habido emergencia en la lógica de pandemias como las que estamos viviendo o de otras urgencias sociales económicas de empleo y hoy día nos tocó a nosotros y como lo dije ayer tal como fue el mismo en su minuto hoy día nos toca a nosotros y se va a sacar mucha experiencia de cómo enfrentar estos procesos que seguramente en algún minuto se van a volver a repetir entonces es lo que yo les quería comentar eso respecto a la primera lámina que creíamos que era relevante y vamos rápidamente a lo que viene hacia adelante para ir comentándolo y bueno también los secretarios me van reemplazando o supliendo o complementando si es que es necesario en alguno de los temas que hemos señalado hoy día la cifra de arriba es la relevante 2 millones 113 mil 663 hogares beneficiados vale decir al 10 de julio han recibido su pago del ingreso familiar de emergencia no se olviden es que la primera oportunidad en la ley cuando iniciamos esta discusión en la primera ley de ingreso familiar de emergencia fueron un poquito más de un millón de familias beneficiadas este es el traspaso directo más importante que se ha hecho de parte del ministerio de desarrollo social y por lo tanto era bueno tenerlo en consideración y bueno la cifra de abajo corresponde al número de personas beneficiadas que están sumados a esos números de hogares 2 millones 113 mil 663 que lo más seguro vaya a bordear los 2 millones 300 400 mil en lo que queda de este pago del segundo pago también con el proceso de apelaciones algunas que están perdientes etc es importante también señalar yo no sé si que esta ley fue publicada el 24 de junio del 2020 y por lo tanto en 10 días y ahí yo quiero relevar el esfuerzo que hizo el equipo nuestro del ministerio de desarrollo social en 10 días hábiles no sé corrido más bien ya habíamos ya habíamos logrado enterar un pago importante en torno a 2 millones de familias beneficiadas hizo un esfuerzo importante desde la publicación hasta los pagos efectivos y lógico había que hacer un recálculo un complemento porque muchos estaban calculados con el monto del primer ingreso familiar de emergencia por lo tanto hubo que hacer un recálculo urgente y así todo se logró ese número de familias beneficiadas vamos con la lámina siguiente aquí es importante que ustedes lo tengan claro porque esto dice relación con lo que habíamos conversado o lo que veníamos conversando ayer y que el senador Montes también lo planteó el 93,1% de los hogares beneficiados pertenece al 40% de mayor vulnerabilidad y por lo tanto está enfocándose a las familias que realmente el ingreso familiar de emergencia tiene que dar respuesta porque está asociado al registro social de hogares y no solamente a vulnerabilidad sino que a disminución de ingresos y por lo tanto existen familias de mayores ingresos que pueden postular y que han postulado y más de alguna lo ha logrado obtener pero mayoritariamente son familias que pertenecen al 40% de personas o de familias con mayor carencia y eso es determinante para tenerlo presente por eso por eso la propuesta del Ministerio de Hacienda en torno a familias de ingresos medios porque la focalización en este sentido o la orientación más que focalización la orientación está principalmente a ese grupo de familias bueno y ahí están porcentajes abajo en celeste 52,1% corresponde a hogares beneficiados en segundo pago corresponde a hogares sin ingresos formales el 30,2% hogares con ingresos formales menores y el 17,8% a personas que este es un suplemento que surge de la conversación y la negociación porque este programa o esta ley lo que buscaba era aportar a familias que hubieran disminuido sus ingresos pero con motivo de las conversaciones y del trámite legislativo se incorporó a grupos que están en situación de por ejemplo de vejez o de invalidez y que sin haber visto disminuido sus ingresos pero dado su situación en la que se encuentran ya sea por edad o por o por o por o por o por invalidez o por capacidad o discapacidad eh eh también se hacían merecedores de este de este aporte de este ingreso familiar de emergencia entonces vamos con la lámina siguiente eh aquí simplemente a modo eh de claridad la importancia como siempre de la jefatura femenina en cada uno de los de los de los hogares que se están siendo beneficiados efectivamente seis de cada diez hogares beneficiados tiene jefatura femenina que va muy de la mano de lo que ocurría también en el ministerio de vivienda en torno a siete setenta por ciento eh y engancha con lo que decía y señalaba ayer alguna de las invitadas si no me equivoco Daniela en cuanto a eh que muchas veces los hogares donde la jefatura es femenina es el único ingreso eh y por lo tanto la relevancia es aún mayor eh y creemos que se está dando respuesta a esa a esa inquietud muchas veces cuando hay dos ingresos eh en un hogar eh las cosas son bastante más llevaderas pero en este caso eh esto da cuenta de que son personas que seguramente están llevando un solo ingreso y no 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 exista un complemento salvo que exista algún hijo o algo que que esté generando ingresos menores eh pero eso es bueno tenerlo presente y segundo le da promedio bueno ahí está eh cuarenta y nueve años en el caso del segundo pago vamos a la tlámina siguiente en este caso bueno aquí eh una mirada regional que también es importante tenerla presente eh eh y esto también es relevante por la por la potencia que tiene la región metropolitana en cuanto a densidad y a número de familias así todo el número de regiones eh el número de de la presencia del resto de regiones versus la región metropolitana en cuanto a hogares beneficiados también evidentemente es alto eh y da cuenta de que está bastante distribuido o o o o o intenta estar bastante bien distribuido dentro de cada región y les podemos dar los datos desagregados si algún eh senador o senadora lo requiere eh pero también está ahí seguimos ahí los calendarios para que ustedes lo tengan claro eh nueve de julio eh los que están con ticket verde son los que ya se han ido cumpliendo ya eh respecto del segundo aporte el veintiocho es el el cierre ya del segundo aporte que nos va a permitir eh avanzar más ya más allá de los dos millones ciento trece mil que era eh la cifra potencial que habíamos conversado en algún minuto a la cual se podía acceder luego tenemos el tercero eh bueno y ahí están las fechas no las voy a repetir los cierres de en los cierres y en los pagos y los cierres a su izquierda eh para postular ocho y siete de septiembre a cada una de las cuotas que vienen eh en los ingresos familiar de emergencia eh vamos con la otra ya y acá eh mejoras en la operatoria eh como ustedes saben nosotros nos comprometimos a llevar adelante una serie de acciones que digan relación con mejora en la operatoria del ingreso familiar de emergencia y eh eh que no digan relación que no solamente diga relación con el cambio legislativo sino que también con una con una mayor importancia en en la gestión y nos de verdad nos empeñamos mucho para poder llegar a más familias eso nos quedó muy muy claro lo que nos dijeron ustedes y lo que conversamos que el estado salga no que la gente vaya a golpear la puerta que normalmente lo hacen así pero que el estado salga a buscar a las familias y les resuelva lo que les comentaba ayer que había familias que vienen en campamento que no tienen ni siquiera el registro social de hogares lo que y en un número importante estamos hablando de 10.000 familias o sea que un 20% de familias que vienen en campamento hoy día no tenían el registro social de hogares afortunadamente producto de esta emergencia y de lo como lo detectamos y los convenios que hicimos con MIMBU y con Fundación para la Familia eh eso va a quedar resuelto ya no solo en la emergencia sino que para adelante para cualquier beneficio para lo que sea eh muchas de esas personas y familias eh migrantes con los papeles al día evidentemente pero que no tenían y lógico no tenían por qué saber eh de la operatoria de protección social de eh del estado de Chile entonces en eso hicimos un esfuerzo importante bueno hicimos mejora la plataforma IFE y el registro social de hogares la navegación gratuita el acceso con RUD solamente la suspensión de la visita domiciliaria que ustedes saben muy bien el municipio y se tiene que llevar a cabo cuando se activa el registro social de hogares también la suspendimos que también fue importante por las dificultades que hoy día existen mayor difusión hemos tratado de hacer el máximo de difusión posible ustedes lo vieron hemos hecho y yo les agradezco también el esfuerzo que hicieron ayer lo decía el senador Lagos bueno todos lo han hecho eh Coloma hizo una hicimos el senador Coloma hicimos unas capacitaciones en su región eh nos hemos juntado reunidos con alcaldes eh el senador García el senador Montes también eh hicimos una una jornada de capacitación de dirigentes en la región metropolitana eh que fue un esfuerzo bien grande con el con el senador Pizarro eh igual cosa y lo digo porque ustedes están en la comisión pero también capacitamos a más de dieciocho mil doscientas setenta y dos personas entre la sociedad civil autoridades nacionales regionales locales equipos parlamentarios de todas las bancadas de todas en cada no las juntamos eso sí pero sí hicimos bancada en la en la en la en la cámara de diputados a cada una de las bancadas y están los parlamentarios y sus equipos territoriales para que supieran de cómo funciona la el ingreso familiar de emergencia y ha sido de un de una de un aporte importante y también de darnos cuenta de las deficiencias que fueron surgiendo y que nos llevaron también a hacer esta presentación que estamos realizando ahora y hacer una modificación eh que que se viene después aparte de eso esfuerzo de convocatoria de grupos más vulnerables lo que les decía por ejemplo el mundo rural y el mundo de campamento la página en la lámina siguiente transferencia directa a municipios esto también nosotros queremos que ya le transferimos cuatro mil millones y ahora se le van a transferir mil noventa y seis millones ya se transfirieron o están en ese proceso en este minuto los municipios adicionales para poder atender las trescientas cuarenta y seis comunas en lo que dice relación con activaciones del registro social de hogares ya sea en lo que es solicitarlo por primera vez o en actualizarlo entonces y y ya nos pusimos de acuerdo con todos los municipios entiendo que casi todos estaban en eso en eso los seremis en estos días para saber con fecha cierta nosotros le estamos traspasando estos recursos que ustedes nos autorizaron en este acuerdo marco y y y que lo convenimos en todo este trabajo que hemos hecho pero les pedimos a ellos si el parlamento y el gobierno está avanzando en esto ustedes díganos cuándo cuándo con fecha podemos lograr destrabar los las acciones o las activaciones en el registro social de hogares que están pendientes y están casi todos con fecha y con compromiso de destrabarlo porque hay un número importante de familias no sabemos si esas familias van a calificar o no no sabemos si esas familias van a a a postular al ingreso familiar de emergencia o si postulado lo logran o no lo logran pero hay ahí un taco grande de 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 porque claro se se promocionó mucho el actualizar actualiza 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 entonces la gente concubrió a actualizar y nos han actualizado los domicilios o sea para el ministerio de desarrollo social en tiempos normales de invaluable incalculable valor este proceso de actualización pero además sin perjuicio de los tiempos normales en tiempos de emergencia tenemos que actuar rápido y destrabar eso y por último la automatización de nuevos trámites ahí hemos hecho un esfuerzo también importante para automatizar nuevos trámites que ha hecho que muchas cosas que antes había que digitar dar el ok etcétera hoy día son procesos automáticos que aparte del aprendizaje ha permitido también darle rapidez para avanzar en el otorgamiento del ingreso familiar de emergencia ¿qué más tenemos? seguimos modificación del ingreso familiar de emergencia rápidamente facilitar y ampliar el ingreso familias al IFE mediante la eliminación del requisito ICE y y y lo que dice relación con la CSE del registro social de hogar y calificación socioeconómica del registro social de hogar en el fondo facilitar los mecanismos para reportar los ingresos del hogar y no sé si tenemos una más una lámina más no vamos a la a la lámina anterior lo que les decía ayer y nos dimos cuenta que el proceso de postulación siendo simple todo el proceso de de evaluación de de calificación y de dar el ok fue dando cuenta de una serie de problemas complejidades que en algún minuto lo hacían más lento y por lo tanto lo que resolvimos internamente con los equipos técnicos es cómo lograr que esto sea más simple y expedito se entendió poco por las familias dentro de la urgencia a veces ni uno mismo lo entiende con con rapidez y con facilidad y uno está metido esto de que el registro social de hogares dijera una cosa a través de la de la calificación socioeconómica y el índice socioeconómico de emergencia dijera otra porque lo que buscábamos con esto era precisamente saber la película hoy día entonces llegamos a la conclusión lo que les dije ayer en términos simples para para situaciones de emergencia soluciones de emergencia dentro de la legalidad y eso es clave y por lo tanto para que esas soluciones de emergencia estén dentro de la legalidad es por lo cual concurrimos y recurrimos al congreso para poder buscar esa viabilidad que nos permita actuar bastante más rápido y en la lámina siguiente para hacerlo en términos simples lo que ahí están los tres requisitos que se requieren para poder obtener el ingreso familiar de emergencia nada más que eso fácil rápido expedito ustedes me dirán porque no lo hicimos antes lo he explicado en varias oportunidades en la en la en la presentación hay un proceso de aprendizaje urgente hay un tiempo de emergencia que a este ministerio a nadie le había tocado vivir y me quedo con las palabras del presidente del senador Lagos Weber que que estaba presidiendo ahora más allá de quien quien tiene o quien no tiene la culpa etcétera quien aquí quien allá no nos olvidemos que el ingreso familiar de emergencia surge de un acuerdo sobre todo en su versión mejorada en los montos de un acuerdo de un equipo técnico bien potente que que también asesoró a la subsecretaria Alejandra Cándida subsecretario Villarreal que dan cuenta de ciertos consensos pero así todos nos dimos cuenta que a pesar de esos consensos a pesar de esa de esa de ese punto de vista de hacerlo más mayor en número en cantidad en número de familias etcétera tenía un problema de acceso que había que destrabar a como diera lugar bueno en fin en términos simples para no alargarme mucho más ahí están los tres requisitos para contar para llegar a obtener el ingreso familiar de emergencia tenemos tres requisitos uno contar con un registro social de hogares porque lo explicaba ayer y la subsecretaria Cándida también lo podría explicar es la única manera de poder saber cuál es el grupo familiar porque el beneficio del ingreso familiar de emergencia no es un monto como si fuera un bono por persona es estar diseñado en la lógica de aportar a la economía familiar y la economía familiar requiere básicamente saber no solamente sus necesidades sino que también su integración quiénes la integran quiénes están en ese grupo familiar y por lo tanto o en ese hogar y por lo tanto se requiere un registro social de hogares que sin límite del 90% o del 80% se elimina el índice de selección el índice y se elimina porque llegamos a la conclusión de que lo que nosotros necesitamos bueno que son los dos puntos exigentes para poder acceder al ingreso familiar de emergencia se requiere cumplir con el umbral y el umbral es los 100.000 por integrante del grupo familiar vale decir contar con el registro social de hogares estar bajo los umbrales en el sentido de si son 4 o 400 usted tiene ingresos formales o informales bajo bajo esa esa cantidad o si son 3 si son 2 y así sucesivamente accede y como me lo acredita de manera simple y ahí el ICE es el que eliminamos y le damos plenamente validez a la declaración simple vía web que no por eso deja de ser jurada pero no es ante notario que lo hemos insistido mucho donde se nos acreditan los ingresos entonces hay otros países que tienen esto es bastante universal lo que estamos entregando pero en estricto rigor no es universal en el sentido total de la palabra de que cualquier ciudadano chileno va a tener acceso al ingreso familiar de emergencia porque lo que busca el ingreso familiar de emergencia es apoyar a las familias que han visto disminuidos sus ingresos hay otros países que han avanzado en aportes universales y le dan a todo el mundo algo y el que no lo necesita igual se lo dan incluso hay algunos países que leía por ahí que dan la posibilidad que si no lo necesita lo devuelvan y algunos lo devolvieron y otros que no algunos ciudadanos algunos ciudadanos solidarios lo devolvieron porque consideraron que no lo necesitaban eso es un predicamento pero como se diseñó este proceso en cuanto al ingreso familiar de emergencia con ustedes dice en relación con familias que vieron disminuidos sus ingresos y por lo tanto lo que se busca acá es suplir esa falta de recursos evidentemente con el énfasis en la emergencia y pensando en el tránsito a una recuperación de empleo y a una transitoridad en la lógica de avanzar a subsidio de la contratación de mano de obra que es lo que debería ocurrir con el IFE que en la medida que el IFE vaya acabando y las condiciones sanitarias lo permitan ir avanzando a recuperación de empleo y subsidio de contratación de mano de obra es lo lógico lo deseable entonces lo importante son esos tres requisitos simples cortos rápidos concretos tenemos más datos al final sí esto se lo voy a dejar para que lo explique bien Seba Villarreal o Alejandra lo que sí y tenemos una lámina después o no una más no más otra lámina tenemos no ministro solamente este después del final eso bueno esta se la voy a dejar también para que la la comenten pero pero efectivamente hay un número importante de familias y aquí en esta en esta lámina por eso se la quiero dejar a los subsecretarios hay un número importante de familias que nos han dicho que están esperando la respuesta mire eso es lo que queremos conversar con ustedes y lo que vamos a plantear y estamos conversando en el Congreso en la Cámara de Diputados vamos a empezar a conversar ese número de familias que están esperando la respuesta van a tener una respuesta distinta a la que tenemos hoy día si se avanzan en estas modificaciones muchas de ellas y por lo tanto esos esos miles y cientos de familias que están esperando una respuesta urgente la respuesta va a ser distinta si es que esta norma se aprueba que yo creo que va a lograr consenso porque lo que busca es mayor facilidad y por lo tanto lo que queremos es hacer una transición en familias que ya postularon y no darles una noticia de que no tienen una postulación aprobada sino que darles una notificación de que requerimos una declaración simple para poder acceder al beneficio yo creo que la gente y la familia ustedes lo ven a diario redes sociales en terreno whatsapp a mi me pasa exactamente lo mismo la gente está ávida de ayuda de aporte lo necesita y lo tenemos que destrabar al máximo posible y a mi juicio notificaciones negativas que van en proceso de ajustarse rápidamente lo único que logramos es pisotear más su necesidad de ayuda es pisotear más su confianza ya debilitada en la institucionalidad esperan que los proteja los acompañe y por lo tanto dar una respuesta importante a esas familias en los próximos días en torno a que va a ser lo más seguro muchas de ellas positivas es lo que va a permitir este proyecto de ley que está hoy día avanzando y ahí dejo también le doy la palabra a los subsecretarios en torno a lo que estamos pensando para los aportes siguientes y en las modificaciones y cómo van a impactar algo adelante de lo que dije recientemente ¿Puedo interrumpir ministro un segundo antes que demos la palabra a los subsecretarios? Sí, pues Sí Esta lámina que está acá al frente que realmente existe un problema así que me perdí varias láminas pero veo esto ¿Esto es una modificación nueva lo que se está haciendo acá lo que usted está anunciando? Para entenderlo Sí, sí la lámina vamos a la lámina anterior Senador Mira Pero perdón ministro explicarle que es un proyecto que ingresó ayer entiendo a la Cámara de Diputados Sí es un proyecto que ingresó ayer a la Cámara de Diputados nosotros nos encontramos con una serie de cosas positivas en el ingreso familiar de emergencia pero también por eso hicimos esta presentación en la lógica de hacerlo más expedito y más simple en cuanto a su obtención y nos encontramos que para muchas familias no era expedito ni simple dentro de la complejidad de todo este proceso y por eso llegamos a la conclusión rápida concreta de a pesar de los consensos técnicos que tuvimos en esas dos semanas intensas que generaron en este acuerdo marco y también consensos en torno a cómo debería ser el ingreso familiar de emergencia en su segunda versión llegamos a ciertos consensos desde el punto de vista técnico de montos de cobertura etcétera también después de ese proceso nos dimos rápidamente cuenta a nuestro interior del ministerio y conversando con muchas personas y viendo finalmente el drama de muchas familias de que había que simplificarlo aún más y lo que estamos avanzando en un proyecto que viene ingresado con discusión inmediata que debería discutirse esperamos hoy día en la tarde y mañana ojalá despachado por la cámara si los parlamentarios lo estiman es que esos tres requisitos que están ahí sean los que permitan acceder al ingreso familiar de emergencia uno contar con el registro social de hogares nada de 80, 90 contar el registro social de hogares los dos cumplir con el umbral eso todos lo sabemos que significa haber disminuido sus ingresos bajo los 100 mil por integrante del grupo familiar y para eso es básico tener la composición del grupo familiar a través del registro social de hogares y tercero acreditar su ingreso o su baja de ingreso mediante una declaración simple requisitos cortos concretos certeros y eso va a permitir por un lado que los nuevos puntulantes que efectivamente seguramente van a llegar en los aportes que falta por pagar más los que están hoy día en proceso de evaluación que no se han respondido muchos de ellos esperando esta modificación porque muchos de ellos tenemos que darles un análisis distinto a través de esta modificación va a permitir acceder a muchas familias más al ingreso familiar de emergencia que es lo que buscamos nosotros entendemos que el ingreso familiar de emergencia es el lugar donde se debe concentrar un número importante de familias como nunca ha ocurrido yo quiero ir a mirar vámonos para atrás la segunda lámina la anterior no la primera la segunda la segunda la segunda la tercera esa el ingreso familiar de emergencia mírense el número amarillo está beneficiando y es a lo que se enfocó al 93,1% de los hogares beneficiados pertenece a las familias del 40% de mayor carencia en su caracterización socioeconómica durante la emergencia eso quiere decir que está focalizado está orientado a familias de más bajos ingresos y es ahí donde está llegando que han visto disminuidos sus ingresos por lo tanto esto no solamente es vulnerabilidad o carencia sino que es contingencia de disminución de ingresos evidentemente asociado a necesidad a necesidad por eso y eso es importante que se sepa entonces al momento de diseñar un programa para familias de ingresos medios lo que hay que tener presente es que el IFE está llegando a familias de más bajos ingresos no está llegando a familias de ingresos medios por eso cuando se nos dice ayer por parte de las invitadas otras personas que el IFE puede ser una alternativa claro que lo puede ser en la medida que cumplan con esos tres requisitos que estaban al principio pero que vean disminuidos sus ingresos a los niveles que estamos señalando entonces ¿qué nos pasa? cuando hay una familia que tenía un millón doscientos mil pesos de ingresos por ejemplo por decir una cosa y baja a quinientos mil pesos a seiscientos mil pesos y tiene un grupo familiar de tres personas el IFE no es su respuesta no es su respuesta y había un millón de sus ingresos claro y había un apoyo del Estado y había un apoyo del Estado Ministro usted me permite una interrupción con Presidente Presidente Sí, adelante de Senador Ministro Mire yo creo que los números que usted nos muestra revelan una focalización en el cuarenta por ciento más vulnerable eso es una buena noticia sin ninguna duda la pregunta es se han beneficiado dos millones ciento trece mil familias el noventa y tres por ciento de ellas son cuarenta por ciento más vulnerables ¿cuántas familias tienen ustedes en el cuarenta por ciento más vulnerable de acuerdo con el registro social de varios? o dicho de otra manera ¿cuántas familias pertenecientes al cuarenta por ciento de acuerdo con los registros de ustedes no han tenido acceso ya sea porque no postularon ya sea porque están en la lista de espera no han tenido acceso al al IFE esa es una primera pregunta ¿cuánto del cuarenta por ciento? si vamos vamos tomando nota senador de todas maneras de las preguntas y por supuesto después me gustaría preguntar ¿cuánto es entre el cuarenta y el sesenta? porque nosotros habíamos definido que podían cumpliendo los requisitos obviamente hasta el noventa por ciento más más vulnerable ¿verdad? ese era el parámetro habíamos subido de los noventa pero la pregunta de cuántas familias del cuarenta por ciento están todavía sin recibir el IFE muchas gracias presidente gracias ministro sí vámonos a la lámina final de nuevo Sebastián oye lo que les quiero decir con esto y ahí les doy la palabra a los subsecretarios para las cifras para no equivocarme en las cifras de detalle específico pero las tenemos y hay altas cifras que compartir lo que quiero decir con esto es que el ingreso familiar de emergencia es una respuesta para cualquier familia sí sí en la medida que cumpla con los requisitos que son la lámina anterior los tres requisitos que vamos a dejar ahora yo sé y lo tenemos claro cualquier persona que tenga registro social de hogares puede postular cualquier persona que haya visto disminuidos sus ingresos y además con una manera simple de acreditar su baja de ingresos va a poder acceder a él estoy totalmente de acuerdo sobre todo orientado a familia de ingresos informales y nosotros abrimos también la ventana muy aceptadamente para familias con ingresos formales pero sí existe una familia de ingresos formales porque de informales simplemente me lo va a acreditar con una declaración simple pero si existe una familia de lo que les decía y ahí enganchamos también con la segunda pregunta para que la respondan los subsecretarios también y les doy la palabra a ellos y podamos explicar esto si existe una familia de ingresos formales que tenía un millón doscientos mil de ingresos por decir una cifra y bajó a ochocientos mil que es una baja importante dentro de sus ingresos y a lo mejor no puede cumplir con los compromisos urgentes efectivamente y tiene un grupo familiar de cuatro personas de cuatro personas y por lo tanto accedería a cuatrocientos mil en el ingreso familiar de emergencia esto no no es su respuesta cuando es respuesta a cualquier familia del cien del noventa del ochenta cuando han visto disminuir sus ingresos en tal manera en tal magnitud que quedan bajo el umbral el umbral de los cien mil por familia claro ese es el problema que tenemos ese y ese y eso es el problema el desafío exactamente y ese es el desafío y por eso bueno todos los debates que hemos tenido sobre la mesa que podremos compartir o no como gobierno como personas también en el sentido de las respuestas que hay que buscar y por eso lo que yo les decía ha habido países que han avanzado en la universalidad con economía muy distinta a las nuestras y con presupuestos fiscales muy distintos a los nuestros en que le dan una poquita cantidad a todo el mundo y los que no lo necesitan incluso le dan la posibilidad de devolverlo si es que no lo necesitaban en una respuesta más bien solidaria algunos lo hicieron bueno cada país ha intentado hacer diferentes fórmulas y por eso el plan de clase media que el ministro es motivo de esta de esta de esta comisión en este minuto pero que vamos a enganchar con el ingreso familiar de emergencia y es el minuto de hacer desde ya ir pensando eventuales ajustes para poder hacer muy complementarios y muy conversadores la propuesta de familia de ingresos a familia de ingresos medios versus el ingreso familiar de emergencia dada la experiencia que hemos recogido en los primeros dos pagos y a la familia que estamos llegando cuál va a ser la solución y cuál va a ser la manera de cómo vamos a ir resolviéndolo entonces eso es lo que lo que les queríamos comentar y le doy la palabra a los subsecretarios no sé Alejandra y Sebastián vean ustedes como para que respondamos a las preguntas del senador García y en fin y explicar esto de aquí sí gracias ministro gracias presidente y por su intermedio me voy a referir netamente al tema seba si podemos volver a la lámina de la caracterización yo creo que puede tomar las preguntas del senador García que son muy interesantes pero que el ministro algo ya esa el ministro algo ya señaló bueno es importante destacar otra cifra acá que en buen chile nos pasó un poquito pero igual es importante como destacarla es la del 52,1 no olvidemos el origen del ingreso familiar de emergencia cuyo pensando de que esto es parte de un de un una red de protección social el ingreso familiar de emergencia buscaba esencialmente buscaba esencialmente apoyar aquellos hogares en ausencia de formalidad ¿cierto? y donde que de tal manera de no castigar 100% la existencia de formalidad se decidió avanzar a tener cierto umbral de formalidad que hoy día podemos decir bajo, alto pero donde el mundo de la formalidad está teniendo y va a seguir teniendo otros apoyos partió con ley de protección de empleo el apoyo a la ley de los honorarios el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo etcétera y ese 52,1 que se ve ahí un poquito quizás jibarizado por el 17,8 que son los hogares que tienen que están fuera del IFE y que tienen pensionados cierto que es el mundo que decidimos también contribuir pero cuando uno lleva al 100% el 1 y 2 o sea el 52,1 y el 30,2 claramente estamos hablando de que por cada hogar formal hay cerca de dos hogares sin ningún ingreso formal que está siendo beneficiado por el ingreso familiar de emergencia entonces yo creo que es algo bien destacable porque resalta la esencia que tiene este beneficio en su origen y que quienes se están quedando fuera de este apoyo son los hogares que básicamente más que no pertenecer a los primeros deciles o quintiles de ingreso que vamos a revisar eso de inmediato tiene que ver también con el umbral de ingreso formal que fue establecido pensando que este es un apoyo netamente orientado a la ausencia o sea no netamente sino que mayoritariamente orientado a la ausencia de formar eso como primer punto además del 93,1% que ya recalcó el ministro ya hacer un doble clic ahí que dice relación con que ese 93,1% que corresponde a 1.968.145 hogares son hogares que están en el 40% durante la emergencia o sea son hogares que han visto desaparecer su formalidad o tener o tener una alta vulnerabilidad porque no necesariamente este es un apoyo que apunta caídas sino que también apunta a estar por debajo de umbrales o en una situación de vulnerabilidad que puede haber sido resultado no de la pandemia pero que obviamente apunta a beneficiar a la pandemia y que conversa absolutamente pero también es importante destacar con un número que es el del 84,1% para la calificación socioeconómica de mediano plazo o sea el 40% tradicional y aquí estamos hablando de y acá tomo con esto la pregunta del senador García el 93,1% es del 40% más vulnerable durante la emergencia significa que durante los últimos registros está en una situación de vulnerabilidad alta pero cuando nos vamos a los registros de mediano plazo estamos hablando de que es un 84,1% de los hogares o sea 1.777.906 hogares están de los beneficiados están en el 40% más vulnerable en el mediano plazo también la diferencia entre el 84,1% y el 93,1% habla bien de este beneficio en qué sentido en que está apuntando mayoritariamente a aquella vulnerabilidad no solamente permanente sino que aquella vulnerabilidad que ha avanzado en la emergencia también se dice en alguna forma en relación con que se está apuntando también no solamente a los que permanentemente están en vulnerabilidad sino que a los que cayeron en mayor medida en vulnerabilidad durante la emergencia también como para destacar y a la pregunta del senador García el ministro Mónquer ya se refirió indirectamente a él yo solamente voy a complementar efectivamente y esto es algo que conversamos largamente durante la conversación que dio origen a esta ley vigente hoy día a la vigente no a la que estamos presentando ahora y es que esto nunca fue pensado como un beneficio al 40% o sea sí fue pensado a la ausencia de formalidad y es importante destacar que estar en el 40% no es sinónimo de ausencia de formalidad evidentemente mayoritariamente ahí hay muchos hogares informales y es lo que da cuenta la entrega a este beneficio 93,1% para los que están en vulnerabilidad durante la emergencia y 84,1% para aquellos en vulnerabilidad de mediano plazo los que se están quedando fuera aproximadamente senador García pensemos que en el primer en el primer tramo hay cerca de 3 millones de hogares ¿cierto? no tengo el número exacto en cuanto lo tenga se nos puede llegar cerca de 3 millones de hogares estamos llegando a 1.700.000 de ellos los que se están quedando fuera tengo el dato a diciembre del 2019 no, no si yo lo tengo lo tuve no lo tengo acá disponible inmediatamente pero 2.98624 no, pero yo creo que son 3 millones espérenme un segundo porque está bien el de la sesión Seba ¿te acuerdas que lo teníamos en la tablita para la minuta de la sesión? claro son 3.294.000 eso ese es a junio ¿no? primero de julio sí por lo que es con la información de junio presidente perdón sí y esos 40 calificaciones socioeconómicas Seba es posible que nos manden esos datos la distribución subsecretaria subsecretaria les pido la palabra como presidente les pido la palabra el senador García está pidiendo si esos datos los pudieran compartir los datos que ha señalado su secretaria y que no sé subrayó ahora el subsecretario que dice que son a julio ahora a julio si esos datos entiendo el senador García que usted los está pidiendo ¿correcto? así es presidente la distribución la distribución de familias por por entiendo que esto es por por decir ¿no? entre el 0 y el 40 por quintil por tramo de calificación socioeconómica eso por tramo de calificación socioeconómica yo tengo a diciembre pero si nos pudieran mandar la que tienen ustedes a fines de junio sería fantástico yo entiendo que eso es lo que ustedes llaman de mediano plazo ¿verdad? sí la calificación socioeconómica por su intermedio presidente Alejandra perdón y si la tuvieras por regiones yo le hago un altar ya no se preocupe se la hacemos llegar pero la completa y además la distribución de los hogares beneficiarios ¿cierto? ah mucho mejor ¿pero qué? las dos cosas ¿cierto? sí ya pero pero solamente para hacer el alcance a nivel nacional y en el fondo para poder en el fondo apuntar a la pregunta de fondo que transmite el senador García por su intermedio presidente el comparar los 3.200.000 hogares aproximadamente que están en el primer tramo de calificación socioeconómica con el 1.777.000 que está recibiendo IFE es una comparación no del todo justa porque este es un beneficio que obviamente además de tener calificación socioeconómica como requisito tiene también y el más importante es el umbral de ingreso formal pensando en que la ausencia de formalidad es justamente la esencia que tenía este beneficio en su origen entonces el que hay una brecha de aproximadamente si las matemáticas no me fallan 500.000 hogares en el primer tramo que no lo están recibiendo no significa necesariamente que sean 500.000 hogares que debiesen tener el beneficio y no lo están teniendo y acá entramos también en otra conversación que tiene que ver y acá le voy a dar con esto el pase por su intermedio presidente a mi querido subsecretario Villarreal porque efectivamente el que nosotros tengamos registros de que hayan hogares en el 40 que tengan ingresos formales puede no ser la realidad contingente de esas familias y es por eso que estamos ingresando un proyecto de ley que permita tal como lo dijo ya el ministro Moncher facilitar y ampliar los beneficiarios y sobre todo el verbo facilitar porque justamente si esos ingresos formales que nosotros vemos desaparecieron hoy día hay un procedimiento pero es algo que evidentemente vamos a profundizar en este nuevo proyecto de ley que le estamos dando como una especie como de avant premier a esta comisión porque vamos a tener que venir a conversar sobre este proyecto en el muy cortísimo plazo como señaló el ministro pero por eso o sea el fondo el no llegar a todo el 40 tiene que ver con el umbral de ingresos senador García por su intermedio presidente y algo que evidentemente si ya no existe puede ser obviamente cotejado de una manera más expedita como lo va a señalar el subsecretario Villarreal ahora así que muchas gracias yo le haría llegar los datos senador García muchas gracias ella es la comisión muchas gracias Alejandra muchas gracias muy clarito muchas gracias muchas gracias subsecretarias subsecretario tiene la palabra presidente por su intermedio y como ya bien lo dijo el ministro Monquever efectivamente nosotros con este proyecto de ley lo que estamos buscando por un lado es facilitar y por otro lado ampliar la cantidad de familias que podrían estar recibiendo el beneficio por lo tanto y mirando la última lámina de la presentación y tal cual como está establecida la disposición transitoria del proyecto de ley que hoy día se está dando cuenta en la Cámara de Diputados por un lado este proyecto de ley podría beneficiar a todas aquellas familias que hoy día no han recibido al día 10 de julio el aporte 2 correspondiente al ingreso familiar de emergencia toda vez que a través del proceso de apelación podrían beneficiarse de este mecanismo que va a ser más fácil de alguna manera que los hogares reporten sus ingresos formales del hogar y por otro lado para todos aquellos que van a estar solicitando el aporte 3 que recordemos el plazo está vigente hasta el próximo 8 de agosto y siguientes naturalmente aporte 4 y los que eventualmente se puedan establecer en función de la ley vigente también podrían al momento de solicitar hacer una actualización de ese ingreso y donde tanto para el caso de la apelación como para el que lo solicita lo que se va a privilegiar es únicamente la información que declara el hogar en alguno de estos dos procesos recordemos que hoy día no existe la posibilidad para el que solicita el beneficio del poder declarar su reporte sino que únicamente lo pueda hacer vía registro social de hogares o vía formulario de apelación y lo que nosotros estaríamos haciendo ahora de cara al aporte 3 es que la persona lo pueda actualizar al momento de solicitarlo de manera que esto inmediatamente sea utilizada para la revisión del acceso o no al beneficio en relación a los que no recibieron al aporte 2 estamos hablando de que si bien todavía está pendiente un próximo pago que lo informaba acá el presidente el ministro Monquever sería el próximo 28 de julio hoy día nosotros estimamos cerca del orden de un millón un millón y medio los que están en esta fila que podrían de alguna manera beneficiarse con esta posibilidad de facilitar el proceso de información de sus ingresos por otro lado naturalmente que hay un grupo de nuevas hogares que van a solicitar el aporte 3 que ya está con sobre de estos 2 millones 113 mil que lo están recibiendo que se va a incrementar con el pago del 28 de julio y que recordemos de acuerdo también a la ley aprobada por ustedes a partir del aporte 3 pasan a ser un grupo automático por lo tanto estamos hablando de que se viene un pago que ya como lo anunció el ministro que sería el orden de 2 millones 400 mil 2 millones 500 mil hogares que recibirían el beneficio más todos los que se beneficien con estas facilitaciones y simplificaciones que estamos buscando implementar con la finalidad de hacer este ingreso familiar de emergencia más simple y más expedito eso presidente por su intermedio muchas gracias muchas gracias secretario sin prejuicio que dar la palabra tal vez a otro señor que me la pueda pedir yo quisiera hacer de mi cosecha agregarle un par de temas ustedes la subsecretaria usted o el ministro tenemos una idea de cuántos hogares postularon al IFE 2.0 de los que quedaron afuera para saber y lo otro ¿ustedes tienen una estimación de cuántos son los hogares que tienen pendientes en la respuesta del registro social de hogares y cuál es el tiempo de demora? la tercera pregunta que sí interesante para el proyecto que hay que ver ahora digamos que es el proyecto de apoyo a la clase media si ustedes tienen el estimado respecto a aquellos que quedan afuera porque estaban por sobre el umbral del ingreso requerido ¿cuáles son los ingresos promedios de esas familias que quedaron afuera? es pues tener una idea del universo eventual es una proxy no perfecta pero nos puede dar una idea respecto de si el bono de 500.000 pesos cuánto va a aportar digamos ¿ya? por último y esto no es anecdótico en sí es una información anecdótica desde el punto de vista estadístico se dice nosotros nosotros sí mi equipo yo cuando surgió el IFE 2 mejorado tratamos de establecer una plataforma de apoyo a los ciudadanos de la región de Valparaíso que pedían apoyo para esto y yo le digo como dije ayer hay gente bastante ducha en estos temas gente que ha trabajado en el FOSI que conoce bien el Ministerio de la Vivienda y le quiero decir que hubo más ayer me equivoqué me quedé corto en alrededor de 345 casos que ayudamos que pudimos aportar y solamente en el caso de Viña me llega ahí el dato de una amiga y colaboradora me dijo de los 80 casos que pude ingresar a nuestro sistema 43 han recibido pago o sea sobre el 50% pero el resto está esperando una respuesta de validación o actualización del registro social de hogares entonces es ahí donde yo siento que entendiendo la magnitud de lo que ha ocurrido y la ansiedad de muchas familias postular yo siento que lo que decía Monchever o bueno Cristiano el Ministro es cuando tenemos que ponerle tal vez la solución extraordinaria a este tema porque tenemos un cuello de botella obviamente entonces resumiendo partiendo al revés qué medidas están tomando para el tema del cuello de botella que hay y dos a mí me interesa mucho saber cuál es la evaluación que tienen ustedes de cuánto es la demora de las personas que quedan dando vuelta en el limbo esperando una respuesta y tercero y esta me gusta más esta pregunta cuántos quedaron tal vez por sobre el umbral que se requería cuál es el ingreso promedio de los que no pudieron calificar porque tenían un ingreso superior al que establecimos pero para que eso nos dé una idea si la propuesta que se está haciendo ahora respecto del bono y el préstamo va a ayudar o no eso señor García me ha pedido la palabra me pareció verlo yo lo veo a todo el mundo aquí porque estoy en el teléfono porque no tengo internet en este minuto o sea no tengo red de wifi me refiero señor García muchas gracias presidente a ver el proyecto de ley sobre el que tenemos que pronunciarnos establece que uno de los requisitos es que el ingreso que tienen que haber tenido durante el año 2019 es de 500 mil pesos yo ayer pedí de que no solo estuviera referido al 2019 sino que ojalá también pudiera estar referido a los primeros meses del 2020 porque si no alguien que recién comenzó a trabajar el 2020 que partió bien pero que lo pilló la pandemia y que perdió los ingresos no tendría acceso pero 500 mil pesos el senador Coloma en una en una idea que yo comparto dice mire en lugar de 500 bajémoslo a 400 la ANEF también dentro de su planteamiento decía de que probablemente debiéramos bajar a 400 la pregunta es la pregunta es de acuerdo con los datos que ustedes tienen respecto de ingresos formales ya todos los que están con 400 mil pesos formales quedan quedaron fuera del IFE ¿verdad? claro o sea probablemente si hay grupos familiares con más integrante en el límite en el margen algún otro entra pero pero o sea en realidad la pregunta es ¿cuál debiera ser? ¿cuál debiera ser el ingreso el ingreso fijo que debiéramos exigir para que puedan entrar los que no entraron al IFE no sé si me entienden si me entienden con la pregunta pero yo me sumo a lo que planteó el senador Coloma ayer yo creo que debiera ser 400 salvo que ustedes nos digan no mire si en realidad la gente que incluso está por sobre 400 mil de ingreso fijo mensual ya también entró al IFE gracias muchas gracias senador ¿alguien más quiere? no yo brevemente si será en Coloma que no lo veo acá ahí lo veo si se entiende que usted está solo con el teléfono y vio un impedimento objetivo no yo quiero sumar o sea quería la misma lógica y cómo podemos cuantificar ese número de personas entre 400 mil y 500 mil yo quiero hablar de este proyecto yo sé que ustedes están haciendo referencia al proyecto o sea a la situación que se está produciendo respecto del IFE que es un complemento de esto o sea y básicamente tiene que ver la diferencia de la informalidad con las formalidades pero creo que los datos que se han planteado en relación a que cuál es la implicancia en personas que eventualmente bajando el piso a 400 mil recordemos que esto es una formalidad mirada hacia atrás que tienen que tener de alguna manera los ingresos actuales digamos ustedes de alguna manera pueden calcular bueno no, dámelo igual lo tengo pero recuerdo hay un micrófono encendido por ahí por favor pero por lo menos se ve que hay reacción para la pregunta eso me anima bueno, eso porque yo creo que las otras del senador García y del senador Lago van en la misma en la misma línea macro digamos tratar de tener un panorama yo creo que nos ha ayudado mucho esto yo creo que está bastante claro a esta altura lo que no quiere decir que estemos bien o no pero claridad respecto de de qué es lo que está ocurriendo con este conjunto de ayudas que objetivamente probablemente hace seis meses nadie imaginó que podían explicarse yo te pregunto si usted me dice de los últimos cuatro meses cuánta gente cuántos chilenos han ingresado al registro social de hogares porque creo que algo planteó el ministro ayer que esto había mucha gente particularmente sectores medios que nunca habían recurrido no sabían cómo hacerlo respecto de incorporarse a esta red digamos y usted va a tener un número aproximado de cuánta gente se ha incorporado y que hoy día tenemos datos y gran parte del Estado chileno es que no teníamos datos es una cosa que parece evidente que se ha ido replicando o no teníamos datos teníamos datos pero no con la actualización lo hablamos con Alejandro en su momento por ejemplo para producir automaticidades de pago respecto a algunos casos ni para tener y tampoco aviva una cierta cultura que puede que sea necesaria hacia adelante de tener ese registro mucho más activado en donde ya no solo se incluye la vulnerabilidad que era el final con que se planteó esta política pública sino que extender hacia zonas más amplias de la sociedad gracias presidente presidente muchas gracias si senador letalier me ha pedido la palabra no sé si senador letalier muchas gracias presidente muy brevemente quiero consultar sobre el registro social de hogar y el cambio que plantea el ministro es obvio que la gran modificación es que no se van a cruzar los datos más allá de los integrantes familias no se va a tomar en cuenta registro administrativo de otra materia de ingreso con este nuevo IRFE 3.0 entonces entiendo que eso es la gran modificación no hay cruces de datos en esa materia lo que no sé es cuántos registros sociales de hogares hay en el país actualizados versus cuánta gente estima el ministerio deberían tener o podrían tener el registro social de hogares para saber cuáles son las brechas de las que nos tenemos que hacer cargo gracias presidente muchas gracias Juan Pablo bueno parece que ningún otro senador me ha pedido la palabra en consecuencia no sé si ministro o subsecretario que ha sido un poquito cargo de lo que de las dudas que hemos planteado sugerencias etcétera sí varias dudas están todas tomadas vamos a irlas respondiendo aquí entre entre el entre el trío a ver a la pregunta del senador del presidente Lagos Weber el cuello el cuello botella efectivamente hay un número de familias que nosotros tenemos dos grupos de familias que están a la espera de poder acceder a que les llegue el beneficio uno son aquellos que están con su trámite pendiente por el registro social de hogares ok y eso efectivamente es un cuello botella que no depende exclusivamente de nosotros pero podemos hacer mucho para ayudar a destrabarlo y de hecho ya se está haciendo la automatización de procesos que pusimos en la presentación de nuestras láminas la transferencia de recursos de ustedes mismos también visaron de más de mil millones aparte de los cuatro mil quinientos que ya se hicieron a los municipios más el trabajo y el compromiso de cada uno de ellos con fecha de cómo van a destrabar su pequeña lista porque la de cada uno a lo mejor es pequeña pero la suma es bastante grande de registro social de hogares con toda la contingencia que están viviendo creo que nos va a permitir en los próximos días poder resolver ese taco que tenemos respecto de familias que todavía están pendientes con su registro social de hogares ya sea que lo actualizaron o que lo activaron por primera vez y yo no sé si seré optimista pero sí veo más bien se lo despejado respecto de ese grupo de familias que hoy día están esperando que el primer requisito que vamos a dejar para poder acceder al ingreso familiar de emergencia que es el registro social de hogares simplemente segundo el umbral y tercero acreditar mediante declaración simple pero ese primer requisito se vea se vea resuelto yo no sé cómo están las cifras hoy día exactamente en este minuto pero nosotros tenemos activaciones o o o conexión con el registro social de hogares en torno a 104 mil mensuales y hoy día estamos superando el millón de acciones o activaciones o conexión con el registro social de hogares de las familias por diferentes índoles entonces se podrán dar cuenta y bueno lo hemos admitido de la magnitud ese es el primer grupo de familias que nosotros tenemos que resolver urgente y que muchos municipios les hemos automatizado los procesos y les hemos transferido recursos y ahora con compromiso con fecha de poder destrabar ese grupo de familias rápidamente eso significa acciones desde el municipio con recursos y respaldo para que eso se provoque porque ahí hay un taco de familias que están esperando y el otro grupo que se lo entrego a Sebastián el subsecretario es el que dice relación con personas que teniendo el registro social de hogares que creyendo las familias legítimamente que cumplen el requisito por diferentes razones o lo están cumpliendo y no se logra acreditar la baja de ingresos como corresponde o simplemente no lo están cumpliendo porque creyeron también legítimamente que el ingreso papilar de emergencia era un aporte como eran los bonos y no estaba asociado solamente al registro social de hogares sino que también como lo hemos dicho a la baja de ingresos y por lo tanto están esperando una respuesta ese segundo grupo que le dejo la respuesta Sebastián que lo habíamos explicado es el que mayoritariamente va a haber una respuesta masiva y a mi juicio más bien positiva digo a mi juicio porque hay muchos que no sabemos en detalle positiva respecto de recibir el beneficio a partir de esta modificación que estamos haciendo ¿por qué? porque a esas familias les vamos a mandar un correo diciéndole o vamos a contactar vamos a salir a buscarlo diciéndole mándeme esta declaración simple vía web jurada no notarial al decir jurada porque es bajo juramento según lo que establece la ley de cuáles son sus ingresos hoy día y eso va a permitir activar el beneficio que hoy día no lo está permitiendo entonces por eso nosotros estamos avanzando en esta mayor simplicidad y y hacerlo más expedito ese es el punto efectivamente van a haber familias que van a quedar afuera y eso es un tema distinto porque no han visto disminuidos sus ingresos bajo los umbrales no se olviden que nosotros a través del ingreso familiar de emergencia lo que beneficiamos es a hogares a grupos familiares que tienen una evaluación a través de su registro social de hogares y a diferencia de él de la propuesta de familia de ingresos medios es a personas que han visto disminuidos sus ingresos y por lo tanto son realidades distintas pero no por eso no complementarias son muy complementarias pero nosotros estamos una lógica como se diseñó esta herramienta de favorecer a familia a familias hogares que hubieron disminuido sus ingresos y por eso el aporte por persona o integrante del grupo familiar en el caso de la familia de ingresos medios no solamente es el bono el eventual préstamo si la familia lo desea sino que además otra serie de herramientas que el ministro Briones explicó ayer que van complementando que es en relación con los gastos en educación y con los gastos en vivienda principalmente entonces y la posibilidad de suspender la tercera y cuarta cuota del pago de contribuciones entonces Sebastián te parece la segunda respuesta que nos habían planteado los senadores perfecto presidente y por su intermedio y tomando lo que plantea el ministro quizás también informar un par de datos que fueron solicitados en relación a la pregunta del presidente el 9 de julio que fue el día en que venció la solicitud para el aporte 2 finalmente tuvimos 3.644.047 solicitudes ya por lo tanto si hoy día llevamos al 9 de julio que fue el día el último día para solicitar el segundo aporte teníamos 3.644.047 recordemos que al 10 de julio ya hemos pagado 2.113.663 que aún está pendiente un próximo pago que es el que se va a realizar el 28 de julio con lo cual se termina de cerrar el número de hogares que podrían estar recibiendo el segundo aporte ya eso en el segundo lugar en relación con el registro social de hogares y acá ya el ministro lo decía y acá me parece importante ver dos cosas uno en primer lugar con el registro cuando miramos el comportamiento de los meses de enero y febrero no solamente teníamos cerca de 100.000 solicitudes en promedio sino que el 26% de ellas eran requeridas a través de la plataforma web y mayoritariamente un 74% restantes atendía de manera presencial al mes de junio no solamente estos 100.000 se tradujeron en un millón 100.000 solicitudes sino que vimos hay un cambio completo de comportamiento porque 927.000 o sea el 85% del total se gestionaron a través de la plataforma web que eso es algo que jamás había ocurrido antes y de ellas al día 13 de julio ya tenemos resuelta 873.000 por lo tanto estamos hablando de casi un 80% de las solicitudes tramitadas solamente en el mes de junio que representa en un año normal a 10 meses de trabajo se resolvieron por parte de los municipios que estamos haciendo con todo lo que está rezagado y el ministro aquí ya lo decía no solamente estamos transfiriendo más recursos sino que además nosotros estimamos que del remanente de solicitudes pendientes por el hecho de automatizar los ingresos de nuevos hogares al registro social de hogares que es una de las medidas que estamos tomando vamos a descomprimir automáticamente un 40% de los remanentes que están a nivel municipal si eso lo llevamos a números estamos hablando de hogares que este este dato también lo preguntaron 100% nuevo de mayo a la fecha se han solicitado se han creado 343.737 nuevos hogares en el registro social y de los cuales ya están tramitados 181.548 por lo tanto frente también creo que era la pregunta no me acuerdo del senador leteliero o del presidente serían 162.000 los que aún están pendientes de ingreso y recordar que de acuerdo a lo que se estableció en la ley ellos no es que queden fuera del beneficio sino que también estamos de acuerdo que no y por eso las medidas que estamos tomando para facilitar y hacerlo más expedito van a poder recibir en caso que cumplan los requisitos el beneficio de manera retroactiva no es que queden fuera y esto fue también una de las medidas que se tomó antes y de acuerdo a los que están quedando hoy día fuera del segundo aporte la razón mayoritaria es por el umbral como ya lo explicaba también la la subsecretaria Candia y por lo tanto en la medida que nosotros vemos que estamos simplificando los mecanismos para reportar los ingresos y donde estamos privilegiando que ese sea el dato que finalmente se utilice eso nos va a permitir descomprimir de manera importante este grupo de hogares que hoy día está de alguna manera sin poder recibir el beneficio eso presidente y ahí subse le doy el paso porque también íbamos a explicar algo de la pregunta del senador de la comparación cómo conversa con él el aporte fiscal de Paraclasone muy bien muchas gracias secretario Villarreal Pepe Senador García me pide la palabra antes de pasar a la ministra por su intermedio a al subsecretario Sebastián Villarreal es solo para precisar números a ver al 9 de julio al 9 de julio las familias que postularon al IFE fueron 3.644.000 pagadas familias aceptadas y pagadas familias pagadas y aceptadas 2.113.663 por lo tanto las familias que están pendientes de respuesta son 1.530.000 1.530.000 pero presidente por su intermedio recordar que aún está pendiente el pago del 20 está vigente el pago del 28 de julio que corresponde al segundo aporte por lo tanto estamos todavía en proceso de construcción de nómina y revisión de antecedentes que tienen algunos fatos de eso claro eso es un poco la pregunta no sé si ya lo tienes o sea a cuánto va a aumentar los 2.113.000 y cuántas son las que van a quedar pendientes por así decirlo a la espera de que despachemos la ley que está facilitando la incorporación al IFE o todas todas las familias van a tener que esperar que saquemos ojalá esta semana el proyecto de ley que facilita la incorporación al IFE estamos hablando del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados ayer hoy día a ese proyecto el que simplifica la tramitación ahí presidente por medio nosotros tenemos de los que aún están pendientes de ser evaluados para ver si califican para el segundo aporte son cerca de 150.000 familias por lo tanto de ellos puede haber un porcentaje que efectivamente cumpla califique y otros que queden fuera y por lo tanto descontando los hogares nuevos estamos hablando de que más menos cerca de un millón de hogares son los que al día de hoy estarían quedando fuera del aporte dos por umbral no sé si se la pregunta perdón presidente si me permite si adelante cuando dice de umbral o sea que el grueso de las personas que no cumplen el requisito de haber bajado el nivel de ingresos en los términos que se hace elegible eso es claro o presentan ingresos formales por sobre el umbral establecido claro está bien esa es la otra forma de plantearlo perfecto está bien pero ahí me tomo la palabra la ley que estamos proponiendo al congreso va a permitir acreditar de manera más rápida y más expedita esa baja de ingresos que a nosotros nos aparece hoy día y que a lo mejor no existe entonces por eso ese universo de un millón y fracción de familias que lo están solicitando muchas de ellas como les decía al principio a lo mejor lo están solicitando porque creen que tienen acceso o tienen la posibilidad porque es muy legítimo así pensarlo pero no reparan en la en la en la baja de ingresos por lo tanto igual lo solicitan y ese número de familias porque nos ha tocado en muchas capacitaciones que personas nos dicen ministro yo tengo un sueldo de 450 mil pesos y postulé al IFE y usted tuvo una disminución y cuánto es su grupo familiar tres personas o cuatro personas tuvo disminución no tengo mi trabajo todavía me siguen pagando el sueldo claro hay muchas familias que están en esa circunstancia que han postulado pero siguen con su trabajo afortunadamente y recibiendo su ingreso y por lo tanto más allá de si el ingreso sea alto bajo medio que no es la situación esta para calificarlo ni mucho menos siempre la necesidad de esos mayores que los ingresos habitualmente entonces eso es lo que está ocurriendo con un grupo de familias pero hay otro grupo importante y para eso vamos a tener certezas total cuando aprobado este proyecto de ley que no es ni 3-0 ni 4-0 ni nada sino que es el ingreso familiar de emergencia con mayor simplicidad y más expedito nos va a permitir evaluar con certeza porque las familias son las que nos van a hacer ese reporte final respecto de su situación de ingreso sobre todo en la informalidad o en la formalidad si es que han perdido su trabajo en el último mes o en los últimos dos meses y nosotros no tenemos cómo detectarlo ese es el sentido de esta modificación allá cumpla entonces ahora ¿cuánto es el universo para terminar y le devuelvo la palabra ¿cuánto es el universo? esa certeza la vamos a tener mucho también en la respuesta en esta salida a buscar masivamente a esas familias que están postulando y que a nosotros nos falta esa información y que muchas de ellas tienen enojo y molestia porque dicen yo perdí mi pega necesito el ingreso estoy en cero y me dicen que tengo ingresos ese es el reporte final que estamos buscando con esta con esta modificación a eso apunta Presidente Senador Coloma solamente de si bueno ya con Senador Coloma dele después yo hablo yo si bueno previamente pero entonces aquí lo que tenemos además fuera de todos los temas que tenemos o sea ¿de cuándo el registro de ingresos que deja sobre el umbral? esa es la otra pregunta o sea puede ser un registro que esté desactualizado porque también hay que entenderlo que estas cosas son han fluido digamos allá es lo que ha cambiado en los últimos meses o sea si uno pudiera si uno pudiera hacer un gráfico mental ¿de cuándo es ese registro de ingresos en virtud del cual ustedes le plantean es que está sobre el umbral? no sé si se entiende digamos y entiendo que ahí lo que ustedes están planteando es que esta declaración jurada en el fondo lo que haría sería actualizarlo en términos de ser fiel respecto de la actual situación eso es ¿de cuándo es la comparación? ¿desde marzo? ¿de febrero? ¿de hace un año? ¿del registro que está hoy día que es la base respecto de ver si se está sobre o bajo el umbral? antes de darle la palabra porque ahora su secretaria me pide la palabra pero quiero agregar algo en la línea del senador Coloma pero a ver primero se dice acá hay un millón de postulantes que se estima que tal vez no van a cumplir con los requisitos porque están sobre el umbral ¿ya? eso significa que hay personas que o nunca entendieron de qué se trataba bien el programa y postularon pero un millón pero la pregunta es si es algo que se arrastra o es gente que se inscribió ahora ese millón un millón es mucho no quiero decirle es un millón de personas que se meten a los datos y lo otro que una cifra que tampoco yo miraría menor que yo entendí que son los 650 o 162 mil casos que están pendientes y ustedes dicen esto se van a resolver por cuanto con el nuevo sistema que está la simple declaración jurada que hay una disminución de ingresos se puede subsanar eso o si quiere avanzar más rápido que se va a hacer fe yo entiendo que eso es la medida que no existe un dato administrativo que diga lo contrario que no entendés cómo operar ese sistema yo no creo que no hay problema y tercero reitero mi inquietud cuántos de los que ustedes entienden que no cumplieron por el requisito de estar sobre el umbral si pueden tener una idea de cómo se qué tramo hay ahí para tener una idea no basta que digan mire tiene más de X miles de pesos por cuatro miembros sino que si hay una idea de qué rango estamos hablando porque eso nos va a permitir conectarnos con el proyecto actual que tenemos que discutir en la comisión no sé si se entiende eh voy a la palabra la subsecretaria Alejandra Candia parece que está viendo la palabra gracias gracias presidente eh para tomar las dos preguntas o sea las inquietudes que aparecen tanto de usted como del senador Coloma eh señalar de que efectivamente el hoy día nosotros bueno hemos hecho mucho esfuerzo eh que obviamente tenemos que seguir haciéndolo ese es el punto de fondo porque nuestro nuestro sistema de calificación socioeconómica está basado obviamente en una mezcla tanto de los registros administrativos disponibles por el Estado como del autorreporte de las familias y cuando y acá a la pregunta del senador Coloma que es de cuándo es el ingreso la respuesta no es única va a depender del hogar va a depender de cuándo sea el último registro que se tenga de esas familias si la familia actualizó su situación de ingreso en el registro social de hogares o recicó la información efectivamente ahí lo que hay es lo de la familia pero evidentemente los registros administrativos tienen un desfase que buscamos subsanar justamente porque entendemos de que eso puede estar generando un obstáculo que pueden hoy día estamos en una situación de emergencia bastante inédita donde incluso entre el momento de la solicitud del beneficio y el momento en que se toma la definición de si se cumple con los requisitos o no los ingresos pueden haber desaparecido o sea estamos en una situación totalmente distinta a todo lo que se ha vivido en materia política social y esa es la razón por la cual reforzamos el canal del autorreporte que estamos entregando en este proyecto de ley donde justamente lo que se busca es poder subsanar esa eventual pérdida de ingresos en la familia reciente o caída que lo hace obviamente que los registros administrativos no conversen con la situación de vulnerabilidad que hace que la familia requiera de este apoyo o de este aporte siempre y cuando los ingresos que tengan disponibles estén por debajo del umbral establecido en la ley eso como como reforzando el punto del senador tanto Coloma como del presidente de que justamente lo que busca este proyecto de ley tal como lo dice uno de sus verbos centrales es facilitar de tal manera de que no sean estos registros administrativos obviamente muy relevantes pero obviamente que la velocidad con la que se está moviendo hoy día esta pandemia podría estar dejando a un grupo de hogares que requiera de apoyo sobre todo sin ingresos formales por fuera o que hayan perdido sus ingresos formales por debajo de la por fuera del acceso a este beneficio eso eso presidente no sé si ministro Sebastián quieren complementar con algo presidente solamente avisarle que el ministro tal cual como había anunciado ayer tuvo que partir desdoblar nos estamos desdoblando así que pidió excusarse del resto de lo que queda de la comisión eso solamente muy bien excusado justo cuando vamos a empezar a votar cuando quiera senador colombiano que yo tengo mala me pide la palabra ministro vamos a empezar a votar no sé si vamos a votar se me escucha o no si me escuchan si si ya ministro le está riendo la palabra ministro si no primero agradecer a los subsecretarios y al ministro porque creo que haberse tomado este tiempo es útil para entender cómo engancha el IFE la simplificación con el proyecto que nos convoca de clase media me parece que permite visualizar que lo que nosotros vamos a someter a su aprobación o rechazo es un complemento a aquel universo que no entra al IFE no solo por problemas digamos operativos o de demora sino que porque está en otro universo de ingresos entonces hay que verlo así como complemento y en ese contexto me atendiendo una de las preguntas que aquí se hicieron de cuántas personas había entre 400.000 y 500.000 pesos de ingreso a ver si uno le aplica la caída que nosotros estamos estipulando como caída mínima el 30% estamos hablando de aproximadamente 140.000 personas pero quiero detenerme un segundo acá porque hay un punto que es importante el beneficio que nosotros estamos entregando para clase media es por por trabajador que tiene ingreso y no es por familia es por individuo que tiene ingreso y no es por familia ¿qué quiere decir esto? que si en una familia dos personas trabajan y están en ese rango van a tener dos bonos dos préstamos y eso hace una diferencia respecto al IFE lo segundo presidente que es importante ver por lo mismo es que uno claro tiene mentalmente la idea de que el ingreso familiar de emergencia son 400.000 pesos y siempre estamos pensando en una familia de cuatro y está bien porque simplifica en las cosas pero desde el momento que yo digo que el ingreso es por persona lo que estamos diciendo por ejemplo es que una persona que es un hogar unipersonal una familia de uno que recibe que gana por ejemplo 300.000 pesos esa persona no recibe IFE porque lo que acordamos es que el ingreso de una familia unipersonal el umbral son 100.000 pesos y no 400.000 pesos entonces ¿por qué hago este punto? porque uno se queda como con la imagen de que hay un limbo entre 400.000 y 500.000 pesos y la verdad es que no necesariamente es así yo puedo tener como le decía una persona que está por debajo de los 400.000 y si es sola tampoco va a recibir IFE porque está por arriba del umbral de una persona que definimos con todo presidente ¿qué va a recibir esa persona entonces? esa persona que gana 350.000 pesos una persona un hogar unipersonal recibe su ingreso no recibe un complemento del IFE porque el IFE son 100.000 pesos y que una persona sola y son 200.000 pesos en la renta familiar y son dos personas y así ¿no? entonces simplemente para decir que son universos distintos y en uno nos fijamos en los ingresos familiares y en el otro nos fijamos en los ingresos individuales y eso es importante tenerlo en la vista con todo presidente este problema que se señala de qué pasa con las personas entre 400 y 500 lo que quiero mostrar es que no es imputable al hecho que uno fije el umbral en 500 o no porque como acabo de mostrar no es porque esté en 500 y no en 400 que la persona necesariamente quede fuera del IFE sino que corresponde a una definición por esencia arbitraria cuando uno tiene que definir en qué tramo de ingresos voy a situar a la clase media y la verdad es que puede ser infinito su umbral o no sé si infinito pero admitir varias discusiones relevantes respecto a dónde empieza y dónde termina pero lo que sí es cierto y aquí quiero conceder el punto que usted señalaba y que también dejó planteado el senador Coloma al senador García ayer que este problema de exclusión de aquellas personas que están entre determinados tramos 400 y 500 mil pesos por supuesto que se minimiza la probabilidad de ocurrencia si uno achica la ventana es decir si yo me muevo de 500 mil a 400 mil pesos no voy a estar resolviendo todos los problemas de todos los individuos que quedan fuera del IFE porque tienen ingresos mayores a los que les permite o a los que el IFE les cubre pero sí voy a estar minimizando la probabilidad de ocurrencia entonces a mí me parece que es razonable sobre todo además por un tema de pensar en esta familia de cuatro que probablemente es la referencia que todos tenemos a la vista ampliar o abrirse a ampliar ese universo e incorporar a esas 140 mil personas con ingresos formales en nuestra definición que podrían que podrían acceder a este beneficio del bono de 500 mil y por supuesto los préstamos solidarios que van asociados para este ejercicio uno podría replicarlo en infinito hacia abajo es decir ya no es 400 mil sino que es 300 mil o 200 mil o 100 mil pero la verdad es que ahí ya entramos a otro mundo porque insisto esto es un proyecto para la clase media con ingresos formales y por lo tanto tiene que tener un punto de corte un punto de inicio nosotros habíamos planteado 500 mil pero estamos llanos a considerar la propuesta que aquí se ha invocado me parece muy bien ministro muy bien le doy la bienvenida a Carlos Monte y al senado Pizarro señalarles que hemos estado básicamente escuchando la forma en que se va a mejorar el proyecto que hoy día está en la cámara y hemos recibido información respecto al número de postulantes aquellos que han sido beneficiados aquellos que están pendientes algunos que se van a solucionar otros que creo que van a quedar fuera del rango y ahí estamos lo dejo ahí no sé si Jorge te transfiero de vuelta a la residencia de la Comisión de Hacienda encantado eso y siendo de los 12 días solamente reiterarle que la sesión está hasta las 12.30 no recuerdo ya si una secretaria recuérdeme si este proyecto tenía urgencia que vencía hoy o era otro que vencía hoy día no me acuerdo ya va a ser franco este es el que tiene urgencia que venzo hoy día ok perfecto senador García me pide la palabra si presidente muchas gracias lamentablemente no aquí ahí volvió el ministro Briones yo quería primero agradecerle que extendamos la posibilidad de de este de este ingreso para la clase media a quienes están desde 400.000 pesos arriba y quería pedirle que porque yo sigo sigo digamos con la dificultad de que yo entiendo que lo que se pide es un ingreso o demostrar que se tuvo ingreso durante el año 2019 entiendo yo que es un promedio mensual que en este caso el proyecto dice promedio mensual de 500.000 pesos y y y bueno el ministro accede a bajarlo a 400 y eso se agradece mucho sin embargo eso nos deja fuera de ser un grupo muy pequeñito en realidad jóvenes particularmente que partieron trabajando a comienzos de este año yo no sé si pudiéramos incluir de que sea también el promedio de los primeros cuatro meses del año enero febrero marzo los tres primeros meses o enero febrero marzo abril porque hay personas que partieron trabajando y pucha con harta mala suerte nos pilla la pandemia y bajo entonces quería consultar por esa posibilidad y consulta por supuesto al ministro de descienda muchas gracias gracias senador garcía eso usted lo planteó ya tercera oportunidad que lo plantea está bien está bien se dice que ya ahora no al contrario creo que está coherente y que el fondo no le han respondido todavía ya ministro ministro Briones es su oportunidad para que el senador garcía nos remite la pregunta se me quedó se me quedó su pregunta en el tintero senador mire acá tenemos un problema que parezca increíble y esto se señalaba en la en la sesión o sea al principio de esta sesión ¿no? nosotros tendemos a creer que tenemos muchos mejores datos de los que de verdad tenemos y creo que eso habla de la necesaria y urgente modernización de nuestro estado aunque parezca increíble nosotros no disponemos de datos de ingresos laborales en tiempo real que ya sería mucho pedir pero tampoco mes a mes en definitiva senador no tenemos como saber los ingresos laborales males reportados de personas que empezaron a trabajar este año podemos tener parcialidades si hay algunos hay algunos que sabemos las boletas honorarios que se emiten pero si si usted piensa rentas del trabajo que estén reportadas con mes a mes y que uno conozca mes a mes por las empresas que lleguen acá al registro del estado aunque parezca increíble no lo tenemos no lo tenemos esa es la razón práctica por la cual tenemos que recurrir a 2019 y recurrir dándole la mejor opción al trabajador y trabajadora que como yo señalaba ayer tomamos el promedio de aquellos meses en que efectivamente trabajó de forma tal de que la línea de base o el sueldo promedio sea el más alto posible y por eso mismo que cualquier caída que esta persona tenga ahora se compara con esa base muy alta no sé que va a ser una caída más acentuada y le da más chance de entrar al beneficio pero aunque parezca increíble no tenemos los datos en línea de los salarios de los trabajadores en Chile esa es la realidad y el senador presidente quería responder además una consulta que hizo el senador monte ayer y creo que también sirve para tener una idea del universo que estamos atendiendo porque el senador nos pidió ayer si pudiéramos traer información y el senador Lagos también lo dice si pudiéramos traer información más o menos el universo general ir bajando ¿no es cierto? y viendo dónde estábamos y a dónde nos llegábamos entonces mire bien a grandes rasgos le cuento lo siguiente nosotros si tomamos los datos de octubre del 2019 del INE teníamos más o menos 8 millones y medio de personas ocupadas de las cuales 6 millones como lo dije ayer eran empleos formales empleos formales y informales 2 millones y medio de personas ¿ok? ese es como el primer cuadro el primer universo el primer barrido y luego en base a dos fuentes de información distinta nosotros estimamos los trabajadores con ingresos formales que están entre los 500 mil pesos que acabo de señalar o que el proyecto señala y el millón y medio hace arriba ¿no es cierto? entonces uno es una fuente de datos es la encuesta suplementaria de ingresos del 2018 que le hicimos una proyección del 2020 que es autorreportada tiene esa debilidad pero en ese rango de ingresos trabajadores formales son 2 millones 300 mil trabajadores ¿ok? de los 6 millones 2 millones 300 mil son formales con ingresos entre 500 mil y un millón y medio de personas esa es la encuesta la llamada que las personas se autodeclaran su ingreso sí la ESI sí ESI sí hicimos lo mismo con los datos de impuestos internos es una aproximación naturalmente senador pero da sirve para entender los órdenes de magnitud y nos da que son aproximadamente 2 millones y medio de personas de contribuyente por lo tanto con ingresos formales que están entre los 500 mil y los el millón y medio de pesos insisto que es una aproximación y vamos a trabajar en el dato así ya más fino que se lo pedimos a impuestos internos pero es para tener un orden de magnitud entonces 2 millones y medio retengamos ese número es como el universo de personas trabajadores trabajadoras con ingresos formales entre 500 mil y un millón y medio de pesos ok ahora nosotros estamos llegando en la propuesta que ustedes conocieron sin incorporar esta baja de los 500 mil pesos a los 400 mil estábamos hablando de un universo de 1 millón 288 mil personas o sea es más o menos la mitad de este universo esta es la estimación que nosotros tenemos que se descompone como ustedes lo vieron en el informe financiero en los siguientes términos del mundo de las personas que están cesantes beneficiarias del seguro de cesantía estamos inscribiendo o llegando a 130 mil personas de un universo de 230 mil ¿por qué a 130 mil? porque son aquellas que estaban con rentas o tenían rentas normales entre 500 mil y un millón y medio de personas por definición todas esas personas su ingreso cayó más de 30% así que esa condición la dejo de lado porque todos la cumplen de entrada entonces estos 130 mil son sencillamente aquellos trabajadores cesantes que solían tener renta entre los 500 mil y un millón y medio de pesos lo mismo respecto al universo suspendido son 635 mil personas de las cuales estamos llegando a la mitad 313 mil insisto son aquellas que tenían renta entre 500 mil y un millón y medio de pesos además está decir que en este mundo de suspendidos y de cesantes aquellos con renta más baja el día pueden acceder al IFE por las razones que se dan para complementar ese ingreso familiar en los términos de el diseño del IFE que todos aprobamos entonces eso respecto a los trabajadores suspendidos o cesantes beneficiarios del seguro de cesantía 130 mil y 313 mil en conjunto estamos hablando de 450 mil trabajadores ahí aproximadamente lo propio hicimos respecto a los trabajadores por cuenta propia o empresas individuales empresas que tienen son unipersonales ahí estamos hablando de aproximadamente 100 mil personas que cumplen con este requisito que sus PPM cayeron al menos 30% en un periodo ¿100 mil? 100 mil en un periodo que elegimos nuevamente como lo expliqué ayer el periodo que más pudiera beneficiarles a la hora de tirar su línea de base contra la cual comparar cualquier periodo de caída de ingresos que es el periodo comprendido entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019 de forma tal de dejar fuera las caídas de ingresos que pudieran haber tenido post eventos de octubre particularmente ese trimestre que fue muy muy malo para los emprendedores las pymes en general entonces son 100 mil ahí y como también expliqué ayer está todo el mundo de los trabajadores independientes con boletos honorarios a los cuales todos los cambios que estamos obrando en este proyecto de ley les aplicarían simétricamente respecto al proyecto o la ley que ya fue aprobada por ustedes en el pasado de forma tal de no hacer ninguna distinción entre trabajadores formales en la definición amplia que nosotros hemos presentado entonces en trabajadores independientes con boletos honorarios estamos hablando de 190 mil personas aproximadamente que son las que cumplen con este requisito de tener rentas promedio por sus boletas de honorarios entre 500 y 1 millón y medio de pesos sumados a los otros ingresos que tengan y haber tenido una caída significativa de esas redes entonces nuevamente en este mundo independientes con boletas más cuenta propia tenemos aproximadamente 290 mil personas que se suman a las 350 ¿190 o 290? 290 100 mil de cuenta propia más 190 mil de independientes que vienen a sumarse digo a las aproximadamente 350 mil personas del mundo formal suspendido o cesante por lo tanto ya estamos hablando acá de un universo importante y luego presidente como yo expliqué también ayer nosotros nos centramos también en analizar el mundo que sigue con sus con sus contratos laborales vigentes pero que eventualmente ni más que eventualmente en realidad pueden haber tenido ajustes de remuneraciones ya sea por reducción de jornada con sus contactos concentradores ya sea sencillamente una reducción de sueldo para una misma jornada y acá estimamos nosotros que podíamos llegar o podían haber dropen de 550 mil personas en esta en esta condición esa es la la simulación o la aproximación que hicimos presidente y y bueno eso nos nos permite llegar a un universo de aproximadamente un millón trescientas mil personas un millón doscientos ochenta y ocho mil para ser más preciso de este universo original de dos millones y medio de personas con ingresos formales cualquiera sea su naturaleza entre quinientos mil y un millón y medio de pesos ahora si nosotros le agregamos como bien decía accediendo a la a la solicitud que hizo planteado de bajar el piso de los quinientos mil a los cuatrocientos mil bien decía yo que agregaríamos aproximadamente ciento cuarenta mil personas bueno y tendría que calcular cuánto crece el universo elegible estas dos y media millones de personas a cuánto sube pero lo que quiero señalar y con esto concluyo presidente es que estamos cubriendo acá a una fracción bien relevante del universo de clase media en la definición que tenemos con ingresos formales estamos hablando aproximadamente la mitad de ese universo que sería elegible para este beneficio de la transferencia y o y en realidad si lo quisieran de el préstamo solidario agrego porque probablemente una pregunta que ustedes tengan a la vista que pasa con los trabajadores informales que pueden declarar haber tenido un ingreso entre quinientos mil y un millón y medio de pesos aquí la única fuente de información que podemos usar es la expuesta suplementaria de ingresos que autorreportaba y lo que tenemos ahí aproximadamente doscientos noventa mil trabajadores informales que reportan estar en esa en esa categoría pero insisto no es un no es un dato muy duro ni muy firme pero línea para la suma presidente el gran gran grueso el noventa por ciento de aquellos que tienen ingresos entre quinientos y un millón y medio de pesos estarían en el mundo formal y de ese noventa por ciento nosotros estaríamos cubriendo aproximadamente la mitad con los criterios que hemos definido eso quería contarles para responder al encargo que se hiciera ayer gracias muchas gracias ministro no sé si alguien tiene algún comentario sobre la información que nos ha dado el ministro presidente bien aquí estamos en el siguiente predicamento son doce veinticuatro algunos de nosotros tenemos trascomisión ahora y la pregunta es si procedemos a votar entendiendo que está estamos con discusión inmediata que vence hoy oye sí carlos por favor no yo de hecho el ministro ha anunciado incluso una indicación en fin yo solicitaría si es posible que lo votáramos mañana en la mañana antes de los otros temas entiendo que vamos a tener reunión mañana sesión mañana porque para darle una última vuelta yo al menos lo necesito yo no estuve en toda la sesión mejor que tampoco estuvimos en constitución y preferiría que el gobierno que nos comprometiera votarlo mañana en la mañana eso simplemente y que nos ampliaran la 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 discusión inmediata para esos efectos como lo habíamos planteado el ministro ayer ayer creo que le planteamos esto mismo al ministro la posibilidad de ampliarlo o el viernes no sé cuándo fue pero creo que hay que estudiarlo más a mí francamente el tema de la cifra decir que hoy día los sectores medios que requieren este apoyo son un millón trescientos mil no me calza eso o sea no me calza con lo que uno ve en la realidad puede ser que haya muchos por sobre un millón y medio y puede ser que haya muchos bajo los quinientos bajo los cuatrocientos en realidad porque se dice que solo son los cuatrocientos cuarenta entonces hay algo que yo quisiera darle una vuelta mayor y en particular en el caso de los que están bajo los que entraron al IFE 2 yo no estuve acá pero les consultamos al ministro la posibilidad de evaluar cuántos de sectores medios entraron al IFE 2 qué estimación tenían porque ese dato no sé si lo habrá entregado en la presentación que hizo pero creo que eso para tener una aproximación a la realidad misma porque un millón trescientos cuando solo en honorarios que boletean son un millón doscientos hay algo que no me calza un millón doscientos la cifra que nos entregó el propio gobierno entonces yo quisiera ver el conjunto de la cifra y pido a la comisión la posibilidad de que esto no lo votemos hoy día sino que mañana por el apuro que se tiene y los otros proyectos que tenemos pero eso supone cambiar la urgencia en pie me pidió la palabra el senador García y ahora el senador Coloma pero antes también el ministro Briones entonces ¿le parece que le doy la palabra a los senadores y después al ministro en ese orden? Pepe Coloma y después al ministro Briones que quería sugerir yo no sé cómo está la tabla de la sala hoy día hoy día en la tarde pero si quizás nos pudiéramos reunir de de dieciocho a diecinueve para votar o de diecinueve a veinte de dieciocho a veinte no sé yo creo que mañana va a ser un día no sé si no sé si yo no tengo inconveniente mañana en la mañana tampoco pero se me ocurre que probablemente mañana vamos a estar más ocupados que hoy día Senador Coloma un poco en esa en línea la otra alternativa es que hagamos un esfuerzo para que esto sea complicado en realidad estamos con un problema estoy autoreflexionándome a mí mismo digamos con todos nosotros bien no pues sí lógico es que la otra alternativa una terapia yo entiendo que el juego a veces ¿es una sesión también o no? algo es jueves también y el viernes también cuenta pública de la cámara y el senado el jueves es de doce a catorce horas antes de eso el jueves ¿y por qué no hacemos un esfuerzo? es una sesión a la que está invitado el fiscal nacional por el tema de los sí si el tema de hacer un esfuerzo porque esto se puede votar por ejemplo si se aprueba imaginémonos que si se aprueba mañana estoy siguiendo lo que dice Juan Montenegro un esfuerzo para que la ampliación de la de la de la urgencia no signifique votar la próxima semana eso es lo que me preocupa entonces que también el tema me inquieta más que más que otro cuál es tu propuesta entonces votar lo que mañana en la mañana votar lo jueves en la mañana me perdí votarlo a mí lo que me importa es que ojalá el presidente de la comisión pueda ver con con la presidenta de la sala si esto podemos tener espacio de votación mañana en la sala alguna hora antes de antes del otro proyecto entre comillas digamos que nos va a consumir no sé me parece que eso podría ser una buena fórmula estoy tratando de resolverlo necesitamos informe y yo totalmente tampoco podemos despacharlo hoy día digamos porque además se nos ha pedido lo entiendo pero ojalá con el esfuerzo que hagamos digamos de que esto se despache miércoles de la tercera tarde una cosa así no sé es una sugerencia que quería hacer yo voy a hacer una reflexión en voz alta además que una sugerencia pero y con la mejor disposición y buena voluntad para el ejecutivo pero yo yo les quiero pedir que se pongan en los zapatos nuestros que estamos como vigilando bien rápidamente mucha materia que uno lo hace se fue el lago han fijado que siempre que se va a criticar al ejecutivo se corta esta cuestión que tú tú lo tú lo cortas y pudo tú lo inhibes claro lo inhibes que recuperes en los pizarros a la presidencia oye estaba tiempo de criticar al ejecutivo iba a hacer una propuesta ¿sabes cuál fue mi tragedia? me fui a a constitución y me encontré con que Carlos Monte estaba presidiendo no le di la palabra nunca y lo primero que dijo ah que bueno que llegó porque no le pienso dar la palabra entonces oye ya se termina ahora es que les estaba diciendo que incluso para que vean que no es un tema que viene de la oposición o sea desde el oficialismo están pidiendo algunas modificaciones unas indicaciones el ministro Sayana porque este es un tema que vamos a ir vamos a ir si me permiten lo quiero decir así sanamente vamos a ir por tercera vez por el IFE 3 que ya va a venir de la cámara entonces yo le digo si yo sé que esto es urgente pero la votación hoy día no va a ocurrir mañana va a ser un día sube jodido no puede ser antes no va a ser jodido o sea va a ser muy complejo pero puede ser votar antes a eso me refiero pero es que para eso entonces tenemos que empezar a pedirle permiso a los comités para que nos aseguren que eso va a ser así ¿ya? y que la sesión en vez de las 4 comienza entonces a las 2 y no sé si esa gente se va a querer mover porque no sé si este proyecto no va a generar algún debate en la sala también esa es mi preocupación entonces cuando me dicen yo escucho el jueves entonces porque tenemos sesión a las 12 también es nuestra alternativa lo que yo quiero es que nos da un respiro también en la forma que estamos operando ya mira yo creo que hay que ser práctico nomás hoy día nos va a costar volver a funcionar en términos semipresenciales etcétera no sé qué tabla hay hoy y mañana está claro que mañana va a haber otro vamos a estar en otro tema y más allá de las urgencias y qué sé yo entonces eso va a generar seguramente un ruido un conflicto va a generar un ambiente más complejo lo que podemos hacer es nosotros despachar mañana en la comisión en la mañana independiente lo que pasa en la sala con el tema 10% y todo y buscar un acuerdo si es que hay acuerdo con la mesa y los comités para que el jueves hagamos una sanción donde podamos despachar este proyecto yo no sé si el proyecto por ejemplo que también tiene urgencias no sé si está en tabla o no porque no no he visto la tabla el de modernización que lo despachamos la semana pasada ese está para hoy para hoy y no sé qué otro proyecto más está con urgencia también que debería entrar a las tablas seguramente lo que podríamos Banco Central Banco Central Banco Central son dos ¿qué pasó en Constitución? ¿qué pasó en Constitución a todo esto? Instituto Antártico es secreto lo de Constitución es secreto el Instituto Antártico bueno entonces lo que podríamos pedir eso hagamos votaciones secretas sería buenísimo y que se desclasifiquen en 15 años más claro que levanten la información en 15 años entonces lo que podríamos pedir es que de todas maneras el jueves tengamos una sesión larga de sala para despachar todos estos proyectos que se nos están quedando atrás porque mañana va a ser largo y va a ser interminable seguramente la discusión como ha sido como es lógico y es natural entonces tendríamos que tratar de sesionar el jueves en la mañana podría ser el jueves en la mañana entonces nosotros despachemos mañana y conseguimos que el jueves en algún momento se pueda tratar en plenario porque habrá que hacer una sesión especial vamos a tener dos o tres temas por lo menos Jorge en ese con ese enfoque eso va a significar que habrá que requerir la voluntad de muchos para que el jueves de la mañana sesione la sala más temprano que lo que vamos a escuchar al fiscal bueno está bien o en la tarde lo que sí quiero es que como seguramente mañana esto va a terminar relativamente tarde es de fácil despacho sí y va se van a ejercitar los músculos y toda la intelectualidad que tenemos no sería bueno que cuando hagamos la solicitud nuestra propuesta de que se vea esto el jueves de que la sesión de mañana de sala en vez de las cuatro comience antes ah bueno seguro seguro yo lo digo porque para qué a las cuatro si podemos se va a hacer algunos van a estar presencial otros van a estar telemáticos creo que es posible plantear a los comités que hagámoslo nosotros todo de que comience a las doce del día a la una total hagámoslo y nosotros hagámoslo y nosotros porque lo digo porque igual mañana se va a votar el diez por ciento se va a aprobar además estoy seguro y eso y nos va a dar y si lo terminamos a las dos de la mañana con una situación nos permite trabajar el domingo de manera el domingo perdón el día jueves de manera más razonable eso es todo mi tema me parece alguna posibilidad que podemos ver antes del otro proyecto esto ninguna Juan olvídate además también está también del proyecto del banco central que es muy urgente también entonces más que este no pero este no este es el más urgente de todos urgente pero el banco queda despachado hoy día ¿verdad? quedó despachado por eso ya quedó despachado no no el banco central no sé si alcanzarán a meterlo en sala hoy día pero entiendo que no pero está en la tabla de hoy los dos proyectos pero yo le pregunté al secretario y me dijo que el informe lo tenía también Pepe sí sí los dos la reforma multinacional y ley orgánica sí presidente usted sabe que la ley orgánica estaba en tabla la semana pasada sin que estuviera aprobada la reforma sí pero sí era bastante absurdo bueno pero a ver ministro presidente gracias no están las agendas están difíciles las decisiones no fáciles pero mire yo quisiera suscribir un poco lo que se ha dicho acá lo que estamos todos de acuerdo es que acá lo que se ha pedido por todos lados es la urgencia yo ayer le di buena parte en mi exposición a tratar de convencerlos de que una vez aprobada esta ley si es que se aprueba una de las ventajas que tiene es que la capacidad operativa de automaticidad y de pago es muy rápida y la prueba de eso es la ley de honorarios que yo les mostré ayer el sitio web y el número de pagos que había ocurrido y estamos en condiciones de pagar de que esa plata esté depositada en las cuentas RUT en un plazo máximo de 10 días después de echar la solicitud es decir de publicar la ley en el diario oficial eso creo que es un activo y un valor tremendo y por lo tanto a mí me gustaría y a todos nos gustaría creo que ojalá este proyecto fuera despachado lo más rápido posible en esa lógica presidente me parece salomónica su propuesta de comprometernos vamos a votarlo mañana y hacer los buenos oficios para que esto se pueda votar en la sala el día jueves porque mañana efectivamente un día complicado especial pero yo no quisiera perder el momentum porque la verdad es que estos apoyos y estos ingresos todos sabemos que son relevantes y insisto tenemos la capacidad de desplegarlos de manera muy automática y muy rápida a través de la plataforma de impuestos internos y el pago a través de tesorería entonces me gustaría sugerir ese arreglo y creo que nos da tiempo más el senador Monte ha insistido mucho en el universo senador quizás un solo dato que usted lo conoce bien la mediana de ingreso de Chile está en 500 mil pesos aproximadamente eso quiere decir que usted tiene 50% de los trabajadores debajo de ese rango y por lo tanto para un universo formal de 6 millones de personas lo que estamos diciendo es que arriba de 500 mil pesos hay 3 millones de trabajadores esa es la estadística no engañe yo al lado de 2 millones y medio porque la última cola lo que está arriba del millón y medio de pesos naturalmente no entra en esta ecuación entonces creo que el universo está bien descrito y esas cifras son de público conocimiento Presidente no yo quiero revisarlo yo la verdad que con los datos y con el decantamiento podría ser pero hay algo que no calza yo creo que este método de ir tratando de incorporar por grupo ha demostrado sus limitaciones y nosotros ayer las críticas que nos llegaron eran no solo no sobre este proyecto sino que el conjunto como dejaba mucha gente fuera esa y yo creo que en el caso de los cuenta propia que ustedes llaman o sea ahí hay gente que no entra usted da una cifra que a mí o sea sumando pescadores sumando distintos sectores que son sectores medios de alguna manera por tener ingresos formales no formales yo estoy de acuerdo pero son sectores medios con ingresos no formales no están entrando o sea cuando uno oye o ve las declaraciones de hoy día las Naciones Unidas recomendándole al mundo la renta básica universal como lo que ayuda a enfrentar la actual situación yo creo que algo más global está en discusión y yo creo que este método de ir por sectores deja mucha gente fuera y nosotros vamos a ser criticados por los que dejamos afuera entonces sería bastante bueno por lo menos danos danos unas horas no digo más que eso para poder revisar y tener más más precisión en las decisiones Presidente muy cortito si me permite es importante el punto que dice el Senador Montes porque de acuerdo a lo que explicó el Ministro Monkio esta simplificación que obraría en el ingreso familiar de emergencia que no es un nuevo ingreso familiar de emergencia sencillamente es una simplificación que facilita que todas aquellas personas que estén bajo el umbral por todo definido una simple declaración jurada van a entrar lo que hace de facto es lo que usted está diciendo Senador toda familia que tenga ingresos por debajo del umbral va a recibir un complemento para llegar al umbral entonces eso ya está si Ministro usted entiende que desgraciadamente el IFE 2 se nos fue muy bajo se nos fue a 160 mil pesos promedio por hogar y eso no era el cálculo el IFE 1 fue mayor el IFE 1 fue mayor que el IFE 2 de promedio yo sé que hay que descomponer la familia y lo que vale aquí no es los hogares sino que vale el per cápita nosotros no hemos podido llegar al cálculo per cápita porque no tenemos los datos pero la verdad es que es muy poco le aporta a la familia eso fue lo que ocurrió al final las familias del IFE son de 2 y media personas en promedio según recuerdo nuestra discusión es una familia como bien pero lo que interesa es el tamaño de las familias pagadas efectivamente pagadas entonces bueno ¿Ricardo? no yo estoy callado ah perdón disculpa pensé que había sumido tú perdona que hiciste la propuesta entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a votar mañana que además por lo menos yo como presidente entonces coincido con el senador Monta que lo hagamos mañana en la mañana citémonos si les parece a las 10 de la mañana puede ser es para votar ¿ya? no 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 nada de día 11 si les parece razonable después algunos tenemos que trasladarnos vamos a estar en fin y la idea es que simultáneamente le planteemos a la mesa del senado de generar un espacio el día sábado objeto de votarlo en la sala este proyecto jueves jueves perdón no sé qué ando jueves jueves ¿le parece? antes de la sesión especial o después de la sesión especial Ricardo ¿de día 12? ¿mañana? ¿ah? ¿de qué hora dijiste? ¿de día 12? o sea yo creo que es suficiente de día 12 pero día 12 y media no te alcancé a escuchar si vamos a votar vamos a tener alguna discusión vamos a hacer las indicaciones claro de día 12 ya ¿de 10 a 12 señora secretaria? de 10 a 12 gracias 10 a 12 horas